Bueno, 9 y 21 minutos En la City of Buenos Aires Aquí estamos hasta las 13 o'clock Mierda, bilingüe Bien, bilingüe Vamos a aparcar la troca Me da mucha impresión la imagen Si hay gente que la tiene bífida Bífida ¿Qué? Imagen de... No, 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 imagen de... Imagen de Viracom No, de History Channel Mostrando a la gente que se hace cosas raras en el cuerpo Me encantaría chapar con alguien con lengua bífida Me encantaría Yo conozco a un chabón ¿En serio? Sí Me encanta, boludo Sí, obvio Buenísimo Harry, no ataste a nadie No quiero atar, boludo Le quiero dar un beso nada más Dejá de hacerte el heteroflexivo Claro Pero lengua bífida está buenísimo Son más heterosexuales ¿Por qué está buenísimo? Porque son como dos lenguas Ya arrancamos, Harry No, mentira, boludo Dale Ok, ok, me bajo Quiero casarme con una mujer cristiana Estamos con Sofie Martínez Hola, ¿cómo va? Una chica muy olalá Buenas, buenas ¿Cómo estás? Bien, muy bien Charla con Sofie Martínez ¿Sabes qué? ¿Cómo estás? Hoy no sabés lo bien que me leyó Harry Salvarrey Lo odio Bueno, en realidad lo quiero mucho Pero me hicieron un comentario Acerca del pelo que tengo la raya del costado Bueno, nada Le dije, estaba linda Le dije, dejame verte ¿Qué tenés? Me hizo un buen comentario Eso fue más sencillo el comentario Sí, le dije, está linda Estás distinta Harry se acerca a mí para verla bien a Sofie Y dijo Está linda, es verdad Está poco producida Lo que tiene es una capa ¿Tuvo sexo? No, no, no Al revés, tiene una capa de mal humor Leve capa de mal humor Leve, suave, manejable Me gusta la gente Es como una capita de mal humor Y le queda bien el mal humor Y una capa de No, no le queda bien ¿Para qué sé? Fastidio Para mí fue clave Un poquito de fastidio Me tocó una discusión con Sofie Martí No, fue una discusión Fue una charla No, pero con razón Se notaba esa capa Se notaba ¿Sabés por qué? Porque Porque tenía ganas de pelear Porque tenía ganas de pelear Entonces, viste No, te voy a analizar ¿Entendés? Para sacar esa capa hay que pelear Si para pelear se está buscando A ver quién me da algo Y justo entré A veces se engrosa esa capa No, no, vos Se engrosa Es una base Vos no tenés una capa No, no Eres una base Sólida de ganas de pelear Es un compost Y le das girando Después salía Está muy bien Pero la base está ahí Y está Pero la base está Traje mi cuadernito De manifestaciones No te tomes nada personal Tener el ego equilibrado Verlo mejor en los demás Ser impecable con tus palabras Positiva, positiva, positiva Positiva, positiva Más de una vez Igual pasa Ahí va Eso Es el levelín que queremos Más de una vez me pasó La verdad Me la paso viendo En Instagram Validad sus emociones Todos Y él te dice Bueno, entiendo Que te sientas así Pero nunca le grites Claro ¿A quién? A tu hijo Ah, ves Instagram de crianza Entiendo que te sientas así Pero no vas, claro Nunca gritarle ¿Cómo es eso? Validad sus emociones Pero no avales La acción, digamos ¿No? No, no, claro Che, a cualquier cosa no No, pero entiendo Que estás frustrado Estás frustradito Mi amor, bueno Pero no quiero hacer cosas Puedes empujar a tu hermana Por la escalera Exacto Pregunto Puedes hacer una pregunta Sin saber nada del tema Porque nunca tuve que criar Un ser humano Gracias a Dios La vas a hacer igual No, no, no Pero me parece que tiene que ver Con esto Que es Yo tengo recuerdos muy claros De que los momentos En los que yo me pasaba De la raya Eran muy ocasionales Y muy contados Pero había una reacción Proporcional O sea, no era el mismo Diálogo educado Y correcto De mi amor Fijate No sé qué Entiendo lo que pensé Hay momentos En los que te pasaste De la raya Que estás pesado Demás Que estás rompiendo La bola Que estás sacado Y ahí me venía bien O sea, en el momento No, en el momento Me angustiaba ¿Pero qué edad tenías? ¿Un bife? No, chico No sé, no me acuerdo Pero chico Y en un momento Me venía bien El sacudón Como de Algo rompiste Acá Algo rompiste Y se te armó Los timos cambiaron Los timos cambiaron Y además Hay edades Hay edades Muy diferentes Con toda la primera infancia Todo no sirve para nada Exacto No sé No sé cómo se hace No llegué Pero igual cambiaron mucho La forma de verlos Como que no suma nada Ese límite Que vos querés que sí ¿Seguro que no suma nada? ¿Seguro? A mí me sumó Yo siento que esa infancia De la cual ahora Estoy tratando con terapia Algo rectificó Hablo desde mi lugar Y no estoy y se abalándole nada ¿Votas en terapia? Es contrafáctico No lo sabe Si hubiera sido diferente Por ahí no estarías en terapia De alguna manera Le iban a cagar mis viejos Si no era que Mi vieja me decía Pasá que no te voy a hacer nada Pasá, pasá Bueno lo que Estos hijos de mis amigos Sobre estimulados Progres así Tipo todos divinos Y todo no sé qué ¿Sabés cómo van a terminar en terapia? Harry Mi primo manda a la hija a pensar ¿Manda a pensar? Ay me encanta Se usa Se usa Se usa Se usa No, no, que no piense Que basta ¿Sabés lo que se usa? Era como Era como si tiene 3 años No me acuerdo cómo era Pero algo así como Si tiene 2 años 2 minutos Si tiene 3 años 3 minutos y ya está Porque después no retiene No sirve Como una hora Ya se olvidó Y volve a ser castigado No va El castigo no va Hay muchas cosas de esas Lo que te quiero decir Es que Le digo a Flor Es que no hay que seguir Hay que no seguir Hay que validar Hay que estar tranquilo Viste que ya es más Sí, sí, sí Y el otro día Estaba aquí Y el otro día Me escucha Bueno, cortala Le digo Le dice ¿Qué pasó? Tenés razón Tenés razón Qué rápido Entiendo cómo te sentís Pero cortala Y sí En un momento Explotás Ayer tuve Una charla con mi familia Nos juntamos a comer Quedamos a las 9 de la noche Y siempre discutimos por lo mismo Y en un momento le dije ¿Podemos sincerarnos? De verdad Le digo Estoy arte Siempre es el mismo sketch Quedamos a las 9 de la noche Fabio y Mateo Ustedes llegan 9 menos 5 Yo estoy lista 9 y cuarto Bajo 9 y 20 Se enojan Nos peleamos Y nos arreglamos Todo esto En el transcurso de una hora Le digo Bien ¿Por qué no nos sinceramos Y llegan media hora más tarde? Si quedamos a las 9 Lleguen 9 y media Pero si te dicen 9 y media Van a llegar a las 10 Lo gracioso es que Estás poniendo el problema Sobre el otro Cuando el problema Es que vos tenés que estar antes ¿Por qué no empezás Media hora antes vos? Porque no puedo Y ya está comprobado Científicamente En estos 32 años Desde los 21 Que vivo sola Que de las 10.000 veces Que me pasaron a buscar Para ir a comer 9.000 638 Yo Bajé tarde Entonces Digo Si ya me conocen ¿Por qué no me permitís Tener el único defecto El único defecto De mi vida El único Único Que no puedo cambiar Que es el de llegar temprano Para que todos suframos menos Hay gente a la que no Yo no quiero cambiar No quiero cambiar A él que hable en inclusivo Porque ya sé Que no va a cambiar Entonces si vos sabés Que yo ya llego tarde ¿Por qué no me hacés el favor De llegar más tarde vos Que yo? ¿Entendés? Pero no te pasa Que si ellos dicen Ok, la verdad Ebe, tenés razón Desde la próxima vez Que te pasemos a buscar a comer Vamos a directamente Caer más tarde Porque ya sabemos Porque ya sabemos que esto es así ¿No te pasa que Vas a arrancar más tarde Porque sabés que van a venir más tarde? Claro O sea, vas a arrancar Toda la preparación El maquillaje El baño El no sé qué Todo lo que hagas antes De ir a comer Lo vas a arrancar 20 minutos después Porque sabés que ellos van a llegar 20 minutos después Es muy probable Pero quedemos 8 y media Van a comer a las 3 de la mañana Quedemos 8 y media Y llega 9 y 20 No sé Entonces engañame Engañame Le digo Pero ¿Por qué Las pasamos siempre mal? Ahorrémonos todo esto Sí, pero viste Es algo que pasa muy con la familia Esto de decir Voy a comer Qué lindo plan Vamos a comer Vamos a cenar La realidad es que Te deberíamos hacer esto más seguido Ahora ¿Estás en el momento? Te peleaste todos con todos Por una discusión que se da siempre ¿Para qué hacemos esto? Me da mucha bronca Cuando me peleó por una brudez Nos enojamos todos Nos pedimos disculpas Lloramos Porque de verdad Los tiempos que nos vemos son pocos Y bueno eso Lo lindo es que si quieren hablar De traumas familiares Hoy es el día Hoy viene ¿Por qué? Vuelve Está con nosotros ¡Gabriel Rolón! ¡Gabriel! No lo estamos viendo Vuelve hoy Rolón Había una necesidad Hay angustias acumuladas Traumas Cosas Preguntas Fastidios Que teníamos fastidios Muchísimos Problemas Esa es la capita Que necesitas sacar Hoy vuelve Rolón ¿Me traes un micrófono Por favor Y un auricular? No te estoy pidiendo un café Te estoy pidiendo un micrófono Y un auricular Eso sí es trabajo Hablale Hablale como te gustaría Hablarle a León No como le hablas a León Como te gustaría hablarle a León Yo entiendo que te frustra A veces ser productor ¿Así? ¿O como el me gustaría? ¿Cómo te gustaría? ¿Me traes ese auricular? ¿Y cosa? Por Dios ¿Cómo estás? En esta casa no se mantiene en vago Él también está frustrado Porque he perdido Racing ayer Así que con amor Contra Sarmiento de Junín Contra Sarmiento de Junín Uno a cero en el cilindro Contra Sarmiento de Junín Sí Bueno a veces pasa Golazo también Pasa Amigo le quiero presentar a alguien Que nos escucha hace muchos años Me gustan los Pará Antes que nada Tengo que hacer un móvil Un pequeño móvil ¿Ah sí? ¿Dónde? ¿En la terraza? ¿En la terraza te vas? Ok ¿Qué vas? ¿Al solcito? A Mario Don Hablando por teléfono Hablando sola por teléfono Mirá que misterioso Con Pandiela ¿Estás bien? Dice que llega a las nueve ¿A qué hora llega Pandiela? No, nunca llega a las nueve ¿No hay media calculada? ¿Viste? Avísenle Diez Me dice otra cosa Dice a las nueve No salió Panamericana Le dije Mirá que hubo un choque Lo informó Diego Fernández Siempre hay un choque Mentira Además el choque Es mano a zona norte Es al revés Por ahí está yendo Marcha atrás Marcha atrás Claro Gracias Bien Pandiela se está recién maquillando Claro María no tenía la información De Pandiela ¿Eh? Alguien se la tiene que dar Alguien se la tiene que dar La tenés cuando hay un choque Cuando empezás con las excusas La vida es más simple Hoy tengo mucha claridad ¿Ah sí? ¿Cómo está la capita de...? Sigue Sigue Excelente Bien Harry la vio Porque Harry sabe Les quiero presentar a un amigo ¿Cómo le va? ¿Te queda bien? ¿Y vos? Bien ¿Cómo te llamás? Alexis Alexis Alexis, lo conocí Hace muchísimos años Pero bueno Hoy en la puerta Hoy en la puerta Pero yo estuve en el programa Eh Sí, sí Le vamos a sentarnos acá Alexis Así te ven ¿Cómo estás Alexis? Hola Alexis Te presento a Sophie Harry ¿Cómo estoy acá? La verdad No, nunca suelto el micrófono Alexis Perdón, perdón No, nada Los veo todos los días Desde hace varios años Eh Bueno, antes era otro equipo Claramente Pero nada Vivo en Dinamarca en realidad Y Vive en Dinamarca Es muy loco ¿En Copenhague o en otro lado? En Copenhague, claro De hecho, bueno, nada Escucharlos en el laburo Todos los días Y verlos ahora acá Es como una película No puedo creer Andrés, decime la verdad ¿Eres Takapo Que te trajo mayonesa? No, no, no Ah, ok Lo que me decí recién No, no El tráfico de mayonesa Ya viene por otro lado Ya está encargando Sol y Yera Ya está a cargo Del tema Escuchame Dinamarca ¿Cuándo te fuiste a vivir? 2020 En la pandemia ¿Por qué? Por una visa primero Por crisis nacional De acá del país Y Siento que hay gente Que no sabe bien Por qué se va Y le pone crisis Cosas Para vivir una experiencia ¿O no? No, bueno, obvio Sí, sí Ya había aprobado Antes de vivir a Fuerza ¿Por qué Dinamarca? Porque tenía la facilidad De una visa Que se llama Working Holidays No sé si la conocés No Es una visa Que nos permite A los argentinos De 18 a 30 años Se pasó, amigo Los 20 años Antes Te mando un abrazo Poder ir un año A ser como Un ciudadano más Del país En este caso Dinamarca Como un danés A Copenhague Evelyn Evelyn ¿Qué? Ya no podés ir No tenía planes, ¿eh? Ok No, yo tampoco Y bueno, más si te buscas tu vida Te buscas tu hospedaje Tu trabajo Y buscas tu forma De vivir un año Y vivir la experiencia ¿Y tenés posibilidad De extender ese año después? Por ejemplo En Dinamarca no Pero ahora en junio Me voy para Australia Y ahí tenés la chance De extender hasta 3 años Y hasta junio estoy acá, sí ¿Y de qué laburaste? Y ahora en el último tiempo Estaba trabajando en el estadio Del Copenhague ¡Mirá! Así que pude ver los partidos De la fase de grupos De la Champions Claro Muy loco contra el Manchester United El Bayern Munich Y el Galatasaray Y bueno, ahora jugaron contra el City Juegan hoy, de hecho La vuelta en Inglaterra Pero bueno ¿Y vos se fala dinamarqués? No, no I speak English Eso es portugués Italiano Y bueno, esto Bien, bien Escuchame Y Dinamarca está Como ustedes saben Visto como uno En los rankings Cuando te hablan De los mejores países del mundo De los países más felices De la tierra Entra siempre a Dinamarca Y Noruega Y Suecia Entonces te pregunto ¿Es así? No es tan así Creo yo A ver, para los latinos Es muy difícil Claro, entonces Por ahí vos La estás pasando como el orto Porque no sos de ahí No sos Si me perdís Creo que los índices Eso de felicidad Miden mucho estabilidad Miden la previsibilidad En realidad lo que miden No es tanto que feliz Está la gente Sino que tan tranquila está Claro, exacto En cuanto a tranquilidad Es uno de los países No dijo nada Harry No dijo nada ¿Qué feliz y tranquila es lo mismo? ¿Te aburrís? Ese es el punto Yo creo que te aburrís Si la sociedad es tan cerrada Que siendo latino Uno tiene ganas de hablar De comunicarse Vas a un barcito Y querés conocer a gente Y ellos como que salen en grupo Y están todo el tiempo en grupo No se abren a conocer gente nueva Correte, correte Que ahí viene el lato ¿Qué? Ahí viene el latino Correte Vámonos Vámonos Que siempre quiero hablar Quiero hacerse amigo Vámonos Tener la estabilidad económica Que tenés Pero con una vida Que quizás es medio Más un embole Menos cálido Tener la Acá La volatilidad De tu billetera Pero tenés una vida llena De amigos Asado todos los fines de semana Ferné La vida es un desconche Conocer gente Mirá La verdad que el primer año allá Fue hermoso Pero creo que todos los argentinos Que estamos allá Que es una comunidad bastante grande De hecho Todos tienen una fecha de nacimiento Nadie te dice Me quiero quedar acá Para toda mi vida Algunos duran un año Dos años Tres años Pero no conozco mucha gente Casi nadie De hecho Que haya vivido toda su vida En Dinamarca Es raro No es Madrid Tampoco Estás como en Buenos Aires Porque si Tenés estabilidad y todo Pero sentís que te falta Un pedazo de tu vida Que está acá ¿Por qué no fuiste a España? Porque No sé La visa era de Dinamarca Yo no tengo pasaporte Y bueno Después Hice reunificación Con mi pareja Ahora es expareja Y bueno ¿Qué pasó? Digamos que Digamos que no se adaptó Del todo bien Allá ¿A vos o a Dinamarca? Y a las dos cosas Porque yo al principio Estaba enamorado De allá De quedarme Ahora ya al último tiempo No tanto Pero ella ya se fue Claro Tal cual Siento que los inviernos Esa sensación horrible De cuando algo se rompe Y no se puede arreglar ¿Es ella? Como cuando se te abre el piso Basta Dale Dejá de pasarnos ¿Es una ella? ¿Cómo una ella? ¿Era ella o él? Cuando a mí dicen Mi expareja Es como Ah, ella Ah, quieren ocultar algo Y los inviernos En Dinamarca Me imagino que Para la pareja conviviente Deben ser complicados Porque estás como Encerrado todo el día Ese es el punto El invierno dura también Nueve meses El verano es una primavera Ahí Media mentirosa Que dura ¿Cuántas cucharas podés hacer? Sí, no Tiene que gustar mucho Es que eso está vinculado Se te acaba la serie de Netflix Claro Todo el cual Es que eso está vinculado Con los índices de suicidio Que hay allá en esa zona En Escandinavia Sí, no Y tienen un problema muy grande En mi opinión En cuanto al alcohol Son súper alcohólicos Sí, sí Estás en todo el día Invierno Estás aburrido Es que habías No, y es el único momento En el cual también Se abren ellos mismos Porque si no Es una sociedad Como te digo Muy cerrada Y no hablan nunca De sus sentimientos Son muy amables Todos sí Pero un vínculo Nunca lo podés crear Perdón Hay que crear una película Muy buena sobre eso Creo que se llama Drank La pusieron en inglés Se llama Druk En danés Una película danesa Con el único actor Con el Gerard Depardito De danés Acá no vino el danés A cantar O no era danés Sí, vino el danés A cantar Pero era de otra película Sí, sí Sí, Christopher No, esta película Drank Apenas terminó Mandándose mensaje directo Con cualquiera A cualquiera Le dieron Y decían Ah, sí me escribió Me dijo que venía Puede ser que se acordó Muchísimo el nombre De danés ¿Quién se va a acordar? Un danés Que vino hace un año Trembló el pulso ¿Dónde toca Christopher? En cruzando el charco ¿Dónde toca? Puse Spotify Me acuerdo que Para escucharlo Y puse también a ver La peli La peli buenísima Ojalá te acuerdes Todos los datos Que te preguntemos Porque te acordaste Este nombre La que yo Tiene mucho a ver Con el alcohol Garpa en la entrevista Con el dinamarquesi No lo dejó ir Es un oyente Si Garpa en la entrevista No digas eso Adelante Yo hablo todo Todo verdad Ah, perdón Pero necesito hacer Esta pregunta Ustedes dos nunca Con tanta cara De preguntar No, estamos Estamos muy prendidas A la charla Esto Yo creo que hay mucha gente Que se quiere ir ahora Que está pensando Que quizás su vida Es mejor en algún otro lado Dinamarca Es una opción Por lo de la visa Como decías vos Ahora Si yo estudié acá Una carrera Vos no sé si estudiaste algo Pero ¿Hay posibilidad De ser profesional En lo que yo estudié acá Allá O es conseguir laburo más No sé si en negro Sin calificación Porque tenés visa Sin calificación Informal Pero después hay ciertas El que estudió Mozo Mozo No sé si estudié Pero el que estudió No sé Abogacía acá O algo más específico Que sea más nacional Y sí Allá Va a tener que laburar De otra cosa ¿Vos qué estudiaste? Yo soy tripulante de cabina Y hice mil laburos Peluquero canino Ahora estoy Tripulante de cabina ¿Azafato o piloto? No, no Azafato Azafato ¿Azafato suena feo O es así? No les gusta Es como el portero Que es encargado Claro Claro, no Tripulante de a bordo Tripulante de cabina ¿Carne o pollo? ¿Qué cosa? Carne o pollo Es pasta o pollo No Me equivoqué Pasto o pollo Pollo Claro, pasta o pollo Pasta o pollo Nunca pasta Abrís la bandejita Y yo agarro un fideo Y vienen todos los fideos juntos Nunca pasta ¿Entendés? Ah, sí, sí Escúchame, ¿no te da miedo a turulencia? No, no ¿Nunca tuviste una turulencia fea? La verdad que no ¿Hiciste el amor en el baño? ¿En el avión? Sí Sí No ¿Seguís inaugurando? Perdón En esa empresa Seguramente Sí, sí Ahí no nos va a contar Sí, sí No, no, no Igual nunca me dediqué Me recibí en el 2020 Y al final Arrancó la pandemia ¿Qué preferís? Entrar a un baño químico Y que esté todo como stage ¿Te bajaste antes de terminar? ¿Puede ser? ¿Vos no eras el que no le gusta Lo que es el escatológico? Arrancó pero a fondo El pelotudo de Claudio Me tira cosas Si lo hice en un baño químico Y me acordé del último baño químico Que abrí ¿Viste cuando haces Chiqui? Abrí la puerta Y era el horror No El horror era Ay, Dios Un portal al infierno La abrí Me agarró como una náusea Cerré Y creo que Recomendé que nunca más Se abra con un arma química Claro Lo tenés en el baño químico Hay gente que abusa del baño químico El baño químico Pero bueno, dale Echás una meada y ya está Hay gente que No sabe usar el baño Hay responsabilidad, amigos Para el baño químico Responsabilidad Pero hay emergencias también A veces hay emergencias A la gente le pasa cosas No es todo tan lineal Sí, pero vos qué haces Perdóname Consígale una silla Consígale una silla Si quieren Escuchame Vos estás descompuesta Mal Vas al baño químico Es un desastre Sí ¿Avisás a alguien? No, te vas a la mierda Yo lo que no entiendo Es el arte ataque en la pared Como digo ¿Cómo llegaste? ¿Qué pasó en el medio? Es horrible eso Eso es maldad Para mí volvés La pared es maldad Para mí volvés Y te reinsertás al evento Con una velocidad Claro, claro Como te fundís Como si nunca te hubieras querido Pará Tenés la de estar en el boliche Y que te agarre esa contusión En el cuerpo En el boliche Un rato te hacés el boludo Decís esto se va a pasar Esto deben ser algunos gases Se van a pasar No, pero Vos abriste esta puerta Sí, ya la voy a cerrar Clic, clic, clic Escuchame, está el oyente Que la semana pasada Hicimos una sección No me digas Le proponíamos a alguien Hacer un pasacalle O poner un pasacalle Bien Le pusimos más o menos Una frase Puso la frase Y nos quedamos sin el remate Porque no sabíamos Si el chabón iba a picar No, si lo iba a ver o no Esta chica Lu Está en línea Entonces el flaco Pasó Lo único que sabemos Es que un montón de oyentes Vieron el pasacalle Y nos mandaban El arroba con el pasacalle Pero el flaco lo vio Tuve repercusiones Se dio cuenta que era para él Fue algo Sirvió para algo Está con él Están juntos Le pareció de más No quiere más estar con él Son un montón de preguntas Hola Lu ¿Cómo estás? Buen día Hola, buenos días ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Bien Hoy no estoy en un tan buen día Como el de otra vez Pero bien, bien Por el pasacalle Ahí lo estamos viendo Ale Elu Fin Pero, perdón ¿Quién puso Fin? Sí, yo dije que no ¿Quién puso Fin? Pero fue como El acuerdo entre todos No, no, no Yo Fin jamás Ese día No, no, no Yo Fin Fin Si posible ponga Fin Porque Fin parecía Termino de Relación Ese día vino Ari Jergo Y estuvimos hablando De la manera en la que tuiteaba ¿Quién? Adorni Adorni El vocero presidencial Hicimos unos chistes con eso Fue muy contextual Viste que ¿Vos dijiste Fin? Adorni No, no, no Yo me subí el chiste Adorni Coincidí con vos Y cuando vi la foto Dije Pero Fin Me parece que es un mensaje Adorni Ese Fin No me parece grave para nada Sí, para mí sí No me parece grave para nada Bueno Fue un poco como No lo pienses más Exacto Claro No, está bien No me parece grave para nada Para mí sí es grave No pasa nada Para vos es que te pongan un pasacalle No, estoy en un mal día Así que cuídame Cuídame la luz ¿Por qué estás mal? No, no, no estoy mal Digo Lo primero funcionó No hay que subestimar el poder Un pasacalle Ah, funcionó Bien Digo Vio el puntapié A una charla inicial Bien Bien ¿Cómo fue esa charla? La situación pasacalle ya Es rarísima No sé si alguna vez lo vieron Pero yo estaba nerviosa O sea, era como una situación Situación pasacalle Sí, y él mira los pasacalles Para, conté cómo fue eso ¿Cómo lo viste en el momento exacto Que vio el pasacalle? ¿Cómo fue? No, no, no tengo idea No, chicos Yo no estoy Estaba en un mal día El día del pasacalle también Yo no me quería ni hacer En general no estás en un mal momento, Lu Tenés una mala vida Pasándola mal últimamente Te entiendo muchísimo Entonces, entonces estaba así Y me da, viste, dolor de panza Así con nervios Dolor de panza Como un Bueno, eran las 3 de la tarde No había noticias Sol me decía Che, lo vio Estás ahí Lo podemos llamar Yo tipo Angustia Yo angustia Angustia Como no Lo vio Lo vio y no me va a decir nada Viste cuando dudás Uy, qué va a pensar Bueno, no sé qué Y Y le mando un mensaje yo No, viste, pasacalle No, hola Hola Pasa un rato Y me llevo unas fotos Y me ponen Ja, ja, ja Sos espectacular Ah, ah, ah Pará, pará, pará Bueno Espectacular ¿Cuántos has eran? ¿Tres has? No, eran más Eran más Como Seis has Pará, pará Seis has que es muy Está buenísimo Es como listo Sorpresa Y sos espectacular Y sos espectacular Muy bien Espéralo ¿Y al toque qué? Yo angustia, angustia O sea, dolor en la panza Me sigue ese mensaje Y digo Ay, la tuya madre Y me llama Al toque Ja, ja, ja Me llama por teléfono ¿Y? Nada Como yo todo el tiempo Me puso herborrágica Al toque Como Bueno, no Es que pasó esto Es que Te mata Te mata Cuando te pones Herborrágica Por los nervios Y la angustia Y no paras de hablar Y es insoportable Y explicás Abrís una ventana Otra ventana ¿Cómo está la capita? Aparte canchera ¿Viste? Y como que no Y ya me aterra Nada que ver Con mi estado natural Yo canchera Fresca Hablando Contándole la historia Cagándome la risa Y él como No entiendo No entiendo nada Negra Es buenísimo Porque en realidad Puso un pasacalle Nada más Pero es Es muchísimo Me gusta la situación Pasacalle ¿Y? Y Mi temita Es que Me cuesta exponerme Entonces yo Quería decirle Vos te mereces Todos los pasacalles De este universo Yo te llenaría La ciudad de pasacalles Para vos Bueno 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 No te estamos juzgando Lu Pero Pintaría las paredes Como si estuvieras Posturándote un cargo De intendente En el conurbano Pará Harry Pará Seguí Lu Pero en vez de decirle eso Yo estaba ahí Medio como Verborrágica Y contándole la situación Que hablé con Los chicos de perros El pasacalle Y él me dice Y él me dice Que fue un gesto muy lindo Que me encantó Que me lo agradeció Un montón Era La situación Era incómoda Y sensible Vieron que Cuando te separás De alguien Es un poco raro También Volver a comunicarse Porque es un incómodo Que hablabas todos los días Y de repente Es medio un extraño Y es como raro Todo eso Pero Lu ¿Qué pasó? ¿No? Entonces no Vamos a hablar Vamos a juntarnos A charlar Esta semana Así es esta semana Lu Lu Escucha Lo que había dicho ella No entiendo nada Vos la vez que llamaste Vos estabas segurísima De que él te amaba Sigo segura Sigo segura Entonces ¿Por qué estás angustiada Hermana? Lu Ella está angustiada De base Claro Capaz que la angustia De otra cosa No La neura La neurosis ¿Pero capaz que es otro tema? Hay situaciones Que todavía no sabe Pero capaz no está vinculado con él Capaz que su neura Tiene que ver con otros temas Lu ¿Qué? ¿Loya? No, no, no No Loya Lu Loya Loya Si hablás vos Vas a hablar de más Vas a hablar un montón Esto es ¿Sabés lo que siento? Que cruzaste el río Y te quedaste Te faltan tres metros Y decís No, hasta acá Y es un poco más Lu Las cosas son a fondo No son Claro Si llega El pasa calle Él se va a enterar Ya sabe que Todo lo de la radio Y después me escuchó El programa Pero por eso te digo Hay que terminarlo Lu Hay que terminarlo Lo llamamos Te lo ponemos bien arriba Un chiste Después vos hablás tranquila Hablás menos Lu En una empresa Cuando el gerente Los demás socios Sienten que está manejando mal La empresa La intervienen Exacto No, no Acá no te vamos a obligar Pero Lo ya Quiero reencontrarremarla esta Y les diría que sí Pero él me está diciendo Que necesita Distancia y tiempo Eso fue lo inicial Que me dijo Yo le llamo por la radio Es un montón Pará, te dijo Distancia y tiempo Necesito Sí Que es movimiento Reactivo y uniforme Que es una ecuación de física Dale, boludo ¿Hablan esta semana? Sí, sí, sí ¿Por qué crees que necesita Distancia y tiempo? No, no, no No es bueno No es bueno Qué bronca No es bueno que necesite Distancia y tiempo No se hace quedar mal a todos Me da una bronca No es bueno ¿Cómo está la capita? Igual, intenta Ahora más Perdón, Lu Pará que no te ¿Qué cosa, Lu? Dicen que no es bueno Lo que está pasando Me perdí No, no Ahora te lo voy a decir Pero pará Está raro Voy a A mí me da bronca Necesito A ver A mí también ¿Te podés generar la empatía? Ponete en el lugar de él ¿De él? Sí, de él Necesita Si a vos te dicen Necesito distancia y tiempo ¿Qué haces? No ponés con vos a casa Pará, ¿podés no hablarlo un poco? Yo sé que no podés No, no es eso No, no es eso No, fui verborrágica No es eso Porque es más Te dicen distancia y tiempo ¿Qué haces, Lu? Eh vos, Sofía Martínez ¿Ella quién es él o ella? No, Sofía Martínez Sofía Martínez Te dicen Pero Yo creo que ¿Contestó en off? ¿Te di un off? Me pedí a Roberto Revere Me ponga la grabación En el teléfono ¿Testigo protegido querés? Habría que probar Con darle distancia y tiempo Me parece lógico Pero No se sabe quién habla Exacto Yo creo que Con la anécdota Está bien ir a fondo Y después Le das todas las distancias Y el tiempo que viene O sea, es Me gusta Me gusta Sofía Martínez ¿Qué dice Nicolás Alvaray? ¿Contesto como yo? ¿Como yo, Nicolás Alvaray? ¿O querés que me ponga En el lugar de alguien? ¿Puede ser otra cosa? Hablan fuera de aire No, a mí me da muchísima bronca ¿Qué? Que necesite distancia y tiempo Me parece que Bueno, pero no importa la bronca ¿Qué haces? Si a vos te dicen Necesito distancia y tiempo En este caso no No se lo das Estamos en una instancia decisiva Maestro No se lo das No existe saltar a medias ¿Se salta o no se salta? Sabemos que estás muy tranquilita Pero que en algún momento Vas a explotar Sé que hay un caldo de cultivo Creciendo ahí Entonces te pregunto Te dicen Necesito distancia y tiempo ¿Qué haces? Mira Ella dice que Está segurísima Que él está enamorado de ella Y ahora Él le pide distancia y tiempo Para mí lo más lógico Es cercanía y llamados Es lo más saludable del mundo ¿No te parece lógico? No, no Cercanía y ahora Ahora Ya Ni distancia Ni tiempo Todo el tiempo Déjame ver Voy un poco A verla Hoy no está en un buen día tampoco Está como Lu Nuestra referente De los 25 años No está bien Y se está por ir de viaje Con nosotros Y no la veo bien La veo Ponete bien, nena ¿Tenés obra social? ¿Tengo obra social? ¿O volveremos mal todos juntos? Porque esto es compartido A mí me gusta compartir No, enfermate después Enfermate después Mirá La Anita hace un par de años Te habría dicho ¿Cómo que distancia y tiempo? ¿Por qué distancia y tiempo? Hablemos Porque yo necesito saber O la Ana de hoy te diría Dale distancia y tiempo Es un boludo Ese es un buen planteo Para alguien que te está pidiendo Distancia y tiempo, ¿no? Necesito saber ¿Por qué distancia y tiempo? Bueno, es la Anita de antes Yo lo que creo Todavía no voy a decir Lucila Está bien Lucila hoy Sí, Lu está bien Buen día Buen día Está bien Se va a viajar Hace dos días Creo que está bien Nada de distancia Está de distancia y tiempo Nada de distancia y tiempo Yo me la jugué por vos Te puse un pasacalle O estás ahora O me fui y no nos vimos más Eso es ¿Qué dice hace un tiempo? Preguntame cómo salió Distancia y tiempo es ghost Leonardo Un ultimátum Habla Leonardo Para mí es ahora Ahora o nunca Yo lo que creo Te voy a decir Yo lo que creo Es que un poco Coincido con acá Los compañeros Vos ya estás jugada Y él ya Dio sentencia Distancia y tiempo Distancia y tiempo ¿Para qué? Es la muerte Distancia y tiempo Es la muerte Amiga Es la muerte Ya estás en la muerte Que es distancia y tiempo Es muy difícil Necesito distancia y tiempo No sé A mí si necesito distancia y tiempo Tomate toda la distancia del mundo Todo el tiempo del mundo Listo Chao Me alejo No, no O voy a fondo Y porque igual Ya sé que el partido Está perdido Entonces juego esta ficha Pero no te quiero convencer Hace distancia y tiempo Pero él está dominando el partido Entonces vos al llamar Agarrabo la pelota Aunque se va a la mierda El partido Se fue Pero distancia y tiempo ¿Cuándo termina la distancia y tiempo? Además un tema es un tiempo Vos le pusiste un pasacalle Estuviste espectacular Y él En vez de decir Qué bueno Sos espectacular Metió 6 ja 6 ja 6 ja Metió Se pasó de ja Se pasó de ja Para distancia Es el doble del estándar El estándar es 3 ja Si vos pedís 6 ja No ponés distancia y tiempo 4 Ponele 4 ja 4 ya es buena onda Claro Si mandás ja 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 No ponés distancia y tiempo Para mí no Para mí no Pero bueno Y sos espectacular ¿Viste? ¿Sabés lo que siento? Harry, lo que te digo Sí, claro, decime Pero decímelo con los auriculares puestos Nunca había alguien con tantos problemas con los auriculares Dios mío Me hago el móvil No tenés ninguno Necesito distancia y tiempo Sos un mal nómade Gracias ¿Alguien me conecta a eso? Y eso que tiene experiencia en móviles Necesitaría inalámbrico Escúchame Yo lo que te digo Yo lo que te digo es Sí Metió 6 ja Y después pidió distancia y tiempo Para mí es Bueno, no metas 6 ja, amigo Meté un ja Si vas a pedir distancia y tiempo Además Pedí tiempo Pero distancia ¿Cómo se llama? Una Una perimetral Una perimetral Muchísimo Me decido Che, me encantó el pasacalle Pero distancia Pero me llame Y no te acerques a dos cuadras ¿Qué pensás de todo esto? No, no, paren, paren Vale Acá Fue un poco La distancia de tiempo fue antes del pasacalle El pasacalle fue como Hablamos A fines de esta semana Hablábamos para devolver nuestras cosas Y charlamos bien los dos ¿Para qué? ¿Hablamos? ¿Para devolver? No No, no Pero no es tan literal Yo tengo cosas que necesito en su casa Cosas que necesito en su casa Que las necesito tener Entonces es como Sí, subo Y antes del pasacalle ¿Por qué la distancia y el tiempo? Porque Somos dos personas Que no se pueden comunicar bien De manera clara Creo yo Qué raro hablar esto en la radio, chicos No, pero evidentemente ¿Por qué no se pueden comunicar bien? ¿Cuál es tu diagnóstico? Amiga Hoy es el día para hablar de esto Estoy angustiada Cuídenme Cuídenme Te vamos a cuidar Pero escuchá No querés que lo llamemos Pero dejate cuidar Entonces Nuestro consejo es Llamalo Me da miedo Lo que sale en su boca En general me lastima Está bien, pero escúchame Escúchame Para mí tenés un montón de temas Yo lo que te digo es Hay algo que es Si vos sentís tu forma de ser Y bueno, después impacta en el otro Y no va Pero vos estás Amolándote ahora A una distancia y tiempo Alguien que te dijo Dame distancia y tiempo Bueno, es lo mismo que nada Hacé la tuya y después Ya está ¿Hasta cuándo está agoniada? Digo yo, no te quiero convencer Para mí sufres con cuenta No, no, no Está bien, está bien Solo que vengo este fin de semana Venía masticándole un poco Y dice, bueno Que flote Ya está Ya está Digo Yo también tengo una personalidad Bastante fuerte Así que Listo Hay un problema amiga Que es que me da la sensación Por lo que contás de él Que él tiene una personalidad Más bien controladora Y al controlador Cuando alguien toma las riendas Del juego Se le complica No le gusta Se revela Se pone nervioso Se pone como muy crispado Y la distancia y el tiempo Son las herramientas Que a él le permiten Retomar el control de la situación Y retomar el control de la situación Es volver a cero Volver a nada A la histeria esa De todos los días A que la cosa no avance A mí no te controla nadie Está bien Ya sé No, a vos no te controla nadie Pero la situación sí La viene controlando él Entonces Entonces no está bueno Devolverle ese control Porque no le va a servir A él tampoco Escucha Yo lo que Mi propuesta era Llamarlo no Para decir Volvé con Lucy No para Che ¿Cómo impactó el casacalle? Fue gracioso ¿Te reíste flaco? Para que relaje un poco ¿Entendés? Ah, está bueno Porque cuando hablás con él Le relajamos la situación ¿Entendés? Como che Nosotros nos quedamos a risa Con Lu El pasacalle ¿Cómo te iba a pegar? Es esa la onda No es como che Ya tenés que decir La más que onda Claro No, no, no Pero bueno Escuchá Lu Obvio que no Por sí o por no Bueno, dale, dale Lo llamamos No, no, dale ¿Qué? Sentí que era un no inminente Y de repente dijo sí Pero mira el no también Claro La más estable Pará Te amo Lu Dio un consentimiento Pensalo de vuelta ¿Lo llamamos? No, pero lo que digo es No es que no hablemos de mí Por favor Y si él quiere hablar de mí Escuchá No, no ¿De qué querés que hablemos entonces Lu? De pasacalle No era acabamos Ah, el pasacalle Sí Bueno, el pasacalle Dice Somos Lu Vos y yo ¿Cómo te cayó el pasacalle? Qué divertido Bueno Exacto Puede ser eso La experiencia Lu ¿Te puedo decir una cosa? Lu Estás hablando con el maestro mayor de obras de vínculos Creo que no hay mejor persona con la elegancia para entrar en este tema De una manera, la manera más saludable y poco danina Que el señor, este conductor del programa ¿Cómo te llama? Juan Carlos Ah, Juan Carlos Claudio Simonetti Escuchen, no les llega mi mensaje porque no tengo señal de Whatsapp Tenía razón Me sacan un ratito si se lo paso por privado, por teléfono Sí Porque no sale el mensaje Dale Dale Gracias Dale Besos Bueno Tranquilos, no pasa nada Lu me genera como mucha... Yo tengo una ansiedad encima ahora Traeme una tostada de Borja Si atiende, el diálogo con él va a ser bueno porque él es una persona que toma distancia De los problemas justamente, entonces los ve medio desde afuera El diálogo con él va a ser amable, va a saber A mí me da miedo que él diga... No, no, no El diálogo con él va a ser amable Bien Si atiende A mí, ¿sabes lo que me preocupó? Es que ella dijo cada vez, sí, pero cada vez que él habla y lo que sale de su boca me lastima Alguien puso eso en el chat, dijo, alguien puso salir de ahí Sí Pero, no, 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 salir de ahí, no, 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 ella tiene un tema Ella es muy sensible Ella tiene un tema Ella está muy a flor de piel, está muy sensible, cualquier bala le entra, eso es lo que pasa A mí me dio esa sensación Es que eso es el amor, es horrible cuando el amor es así Siento, ¿sabes qué? Que sobrepiensa Vamos a nada que llegue Gabriel Rolón Te lo pido por favor, porque... ¿Tenemos una cámara en la puerta, esperándolo? El amor es una magia, decía un cantante No, pero había carteles pegados por el barrio Se busca Rolón con un teléfono Estuvo muy bien esa acción, en arroba perros calle ok, lo pueden ver, bien Anita Bueno, ¿qué hacemos con...? ¿Resolvemos esto o ya pasamos... Estamos esperando, en realidad, que ya tenga señal para pasarnos el teléfono y que se oye... Acá estoy Ahí está Ahí volvió Escúchame, ¿podemos pasar de cuenta que yo no estoy en línea? Sí Yo estoy acá, pero hacemos de cuenta que no Sí, Lu Dale, ¿escuchaste Andrés? De esta persona Alejandro Alejandro Bien ¿Escuchaste Andrés? Sí, llamémoslo Perfecto ¿Qué dijo de ella aquí? Que hagamos de cuenta que ella no está en línea O sea, no le pases con ella No le pases con ella Bueno Tengo miedo, tengo miedo Lu, traté de no hablar, sé que te va a costar mucho Respira, Lu Respiración Hondo Sacala de... Exhalación larga Hola Hola Ale Sí Ah, te habla Andy Cusnesoff, acá de Perros de la Calle ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Andrés? ¿Cómo estás, che? Bien Acá estoy con Harry, con Eve, con Sofí Martínez ¿Cómo estás? Bien Bien, hola a todos ¿Qué cena? Con Rolón, que acaba de llegar Rolón ¡Rolón! Buen día para Rolón, en instantes ¡Gran día! Che, Ale, ¿cómo estás? Bien, ¿sabes por qué te llamo, no? Sí, claramente ¿Te dio gracia? Queríamos saber, porque no lo hicimos nunca Entonces queríamos saber si... ¿Anduvo bien? ¿Sirve de alguien? ¿Cuándo se ve un pasacalle? Sí ¿Lo viste manejando? ¿Alguien te comentó? Necesitamos saber todo Eh... Primero, me sorprendí muchísimo Gracias por la gestión Pero pará, vos lo viste y dijiste ¿Esto me habla a mí? ¿Entendés? ¿Pasa eso? Y, mirá, la verdad que no sé si sabían dónde yo tenía estacionado el auto Pero estaba perfectamente a 20 metros en diagonal para arriba de donde yo tenía el auto O sea, imposible no verlo Excelente Aparte blanco, impoluto, no, imposible En el medio de la calle, en diagonal, para el lado donde yo dobro, no No hay tanto pasacalle además en la... Bueno, él nos enteró que pusimos 7 más que no vio ¿Y qué onda cuando lo viste? Y la verdad que me sacó una sonrisa linda Y me hizo pensar en la linda persona que conozco Y que vengo conociendo hace un montón de años Bien, bien, bien Tenía muchas dudas porque lo redactamos entre todos hablando con Lu Teníamos muchas dudas de fin Porque alguna parte del grupo decía fin parece que es el fin No, fin Eso estaba medio raro Yo la conozco a Lu, conozco la intención Pero eso estaba medio... ¿Sabés qué pasa? Ale, ese día estábamos hablando de cómo Adorni tuitea Y usa el fin Y nada, quedó el chiste y quedó la joda Acá las pruebas de producción dicen que Harry dijo de poner fin Sí No tengo problema Escuchame, bueno Vale, y la pregunta es ¿Qué se hace después de un pasacalle? Decís, uy, qué bien Porque la verdad es original Y estamos viendo si realmente sirve, está bueno ¿Es lindo para la persona que pasacallearon? Está buenísimo Yo no me lo voy a olvidar nunca más en la vida ¡Qué lindo! Es una anécdota que no me saca nadie Me encanta, me encanta Y se las agradezco a usted y a Lu Buenísimo, queríamos saber eso nada más Y la volvimos loca a Lu para que nos dé tu teléfono No quería, la conoce ya, ¿no? Sí, la conozco muy bien No quería, medio que lo obligamos Casi que la extorsionamos Pero son muy hábiles ustedes Somos hábiles, sí Somos hábiles a lo que nos dedicamos Pero quería saber de verdad, sincero Si sumaba Y está bueno que sume Mirá Yo creo que Siempre suma También depende mucho Del que lo reciba Claro Que sos vos Bueno, sos vos Digamos Sos vos Bueno, pero Digo, para un genérico, ¿no? No, 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 no No es genérico, sos vos No, no, no Está bien, pero para un genérico Depende cómo está Qué le pasa Todo eso ¿Vos cómo estabas en el momento que lo viste? Con la guardia baja No, no esperaba Claro, genial Y pegó, pegó, pegó el pasacalle Me encanta Pegó, obvio Y después existieron llamados Y charlamos Bien Tienen que encontrarse A nosotros nos cae muy bien Lu Nos parece un gran personaje La queremos ya como una amiga Y sí, Lu es súper especial Pero también Lu es Es muy sensible, amigo Es sensible Hay que cuidarla Hay que cuidarla La cuidamos Y sí Sí, yo también la cuido Yo también la cuidé Y sé que es sensible La conozco perfectamente Sí Bien, bien Escuchá ¿Y en qué quedaron? Quedamos en que nos vamos a encontrar Ahora en estos días Para Para tener una Una charla Y Y eso Bueno, buenísimo Consecuencia del pasacalle Bien, bien Me encanta Me encanta Escuchá Pero escuchame ¿Charla? ¿Charla? O una Una juntadita O una charla O una juntadita O una charla Evelyn Pero no me entendés Una charla O una juntadita No, porque Vos pensás que después No hablamos más nosotros No vamos a hablar más Yo no me quiero meter Alex, imagínate que yo no me quiero meter En tu vida Imagínate ¿Sabes quién soy? ¿No? Pero te siento Te siento un poco serio Como estás tieso Entonces, como quiero saber Si es una charla O una juntadita O una charla Entendió ¿Entendés? Ya está No, pero está bueno que se entienda Está bueno que se entienda ¿Entendés? No me quiero meter Pero si me querés responder Yo sería muy feliz Una charla Es una charla Vamos a tener una charla Bien, bien ¿Pueden tomar un vino en la charla? Dale ¿Dos vinos? Uno Escuchame Te hago la última pregunta Sí, claro Me quedás bien Te hago la última pregunta Me quedan bien los dos Ale Andy, perdón Quiero antes decir Que vos me diste un aprendizaje de por vida A ver Nunca Yo estudiaba Producción de televisión en T Imagen Y fui a cubrir los Martín Fierro Sí Y yo te gritaba desde una valla Andy, Andy, una pregunta Andy, Andy, una pregunta Y vos te acercaste Y me dijiste Tengo poco tiempo Tres preguntas Uy, tres Bien Tres preguntas me dijiste Y yo te pregunté Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y vos me dijiste Ya hiciste dos Te queda una Sí, sí, sí Es muy mío Me da un poco de vergüenza Pero parece muy real El diálogo que tuvimos ¿Y cuál fue la que te quedó? ¿Cuál usaste? Mirá Usé el aprendizaje ese que me diste Ni me acuerdo Te habré preguntado una boludez Pero Digo De por vida Como productor Digo Al grano Al grano Claro Al grano Quemé dos al pedo Al pedo Escuchame Pero tenés una última oportunidad ahora A ver lo que es la vida Y la pregunta que te voy a hacer yo Que tengo una sola es Si tuvieras que poner un pasacalle De la situación Con Lugo en este momento ¿Qué diría el pasacalle? Uy, mirá como me agarraste Tranqui, no te fuerces Por ser especialmente creativo Decilo No, del corazón ¿Qué diría el pasacalle? Es por creativo Es por la exposición ¿Entendés? Es la radio Que más se escucha en el país Nadie sabe quién sos Alejandro Dejate jodente Mirá Dos cosas Primero que nadie sabe Quiénes son Lugo y Ale No pasa nada Y segundo es la 100 Pero decime que Nada, lo que sientas Para una línea y ya está Paciencia Bien Bien Bien, bien Paciencia Ay, me cuesta un montón Bien Ustedes porque son ansiosos Y eso Está Rolón Así que te recomiendo Que te quedes escuchando Rolón Le mando un beso a Lu Que le dijimos que no la íbamos Porque Lu no quería No lo llamen No quiero hablar La convencimos a llamar Pero dijimos Ok, vos no hablás Así que ella está escuchando Pero paciencia Es un buen consejo Paciencia A Lu Bueno, ahora le cortamos Primero a Ale Beso, Ale Gracias Gracias a ustedes Sumó el pasacalle Sumó Sí, resumó Olvídate Originó un segundo encuentro Gracias Y a Lu Lu Yo estaba gritando Sí, sí Pero te silenciamos No, no, no Por suerte te silenciamos Escuchame Si vos podés manejar ahora La paciencia De no llamarlo Y no escribirlo Tenés muchas chances Que salga bien Pero no Ni le escribas Ni le escribas No sé Ni le escribes nada Bueno, hay momentos Donde quizás se enfría Pero que ella Le dé ese tiempo de distancia Llamar y romper ese silencio Para decir Y ya pasó el tiempo de distancia Lo mismo que no sirve para nada Dale el tiempo que él necesite Y si para vos Se pasa el tiempo Se pasó Lu Entretenete Se dieron vuelto ustedes igual Porque ustedes estaban tipo ¿Qué es eso de paciencia y tiempo? ¿Qué es eso de distancia y tiempo? Yo sigo ahí, ¿eh? Y ahora están como paciencia No Yo sigo ahí Yo lo escuché Y él dijo paciencia Pero yo le veo chances Cuando hablé con vos No le veía chances Entonces te dije ¿Qué paciencia y tiempo? Ahora decirle Pero va de esta manera Cambia mucho la perspectiva Cuando lo escuchás hablar a él Porque tiene una energía Tiene una energía copada Que decís Bueno, el chabón está Le sumó el pasacalle Sí, obvio Más vale, le recontro sumó El pasacalle resumó ¿Vos te referís al pasacalle De arroba pasacalles guión bajo Leo? ¡Sí! ¿Ese mismo? ¿Cuál? No entendí Comunica eso que querés Con un pasacalle Arroba pasacalles guión bajo Leo ¿A eso te referís? No te entiendo, Harry Dice pasacalles Como viste los cosas Que pones en la pasacalles guión bajo Que es el que no va en el medio Abajo Leo Leo como Leo Messi Pasacalles guión bajo Leo Arroba pasacalles guión bajo Leo Esos, esos mismos Lu, escuchame ¿Estás ahí? Ellos lo cuelgan Ellos lo hacen todo Sí, ellos lo hacen todo Escuchame Yo que soy media neuro Neurotic como vos Y que tengo días también así medio Home by home Como contabas recién Te voy a decir que No es tan grave Creo que está más en tu cabeza Y lo de que dice Andy Que no le hables es importante No sé, hacé cosas Salí a correr Hacé un curso de ser amigas No le hables Está con otro señor ¡Beso Lu! Gracias No iba a cortar nunca Lu Chau, chau Beso Lu Y si quieren este servicio De pasacalles Que igual Bueno, nos ha revelado Muchas cosas hoy La verdad Es importante ¿A dónde? ¿Nos llaman hoy? ¿Hoy lo hacemos? 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 No sé, por lo menos Llamen para los casos Claro Y los anotamos Y después vemos Para mí Lu Tiene que rehacer su vida No rehacer Re Coincido Hacer su vida Coincido Chao Coincido y ahí va a venir El otro, ¿sabes cómo? Bueno, pero por eso te digo Pero la paciencia Y el tiempo y distancia Es eso Vos a él decirle eso Dale paciencia Y vos mientras haces tu vida Pero igual, para mí ¿Vos decís que estás Rolón Después de la tanda? ¿Cuánto tiempo necesitas? O después de un tema Paciencia Vamos a una tanda ¿Con qué paciencia? ¿Con qué? O no me amás Llega el momento ¿Querés estar conmigo o no? O no ¿En cuánto tiempo te das cuenta? ¿Qué es eso? Después de la tanda Tiempo de distancia Como un tiro libre Puso Simonetti Escúchame Después de la tanda Gabriel Rolón Llega Además llega después de las vacaciones Llega fresco Fue a Europa La rompió con su libro Hacían fila En Madrid Por fin Ahora Dijo voy a escribir la felicidad No he tenido tanta fe Y ahora es un referente De la felicidad El próximo libro de Rolón Se va a llamar La esperanza existe Y lo va a presentar Después de la tanda Hoy compré cebada gauchada La cociné mientras cantaba Hacer eje Gauchada Y es solidaria Cuando compras Cada paquete que llevas Le das cebada a muchos más Genialidad Come cebada gauchada Es rica y nutritiva Conseguida en el superventada.com.ar Turismo City Paga menos por viajar Abrí los ojos y prepárate para ser testigo del futuro de la performance Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral Diseñado para lograr la más alta performance del motor Con bajas emisiones El primer lubricante del mundo a base de gas natural Que compensa la huella de carbono Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral Bajas emisiones Alta performance Para más información consulta en shell.com.ar Más melos Atención a petit mayoristas Revendedores Cadenas de kioscos Estaciones de servicio Expendedoras Licitaciones públicas Especialistas en buenos negocios Más melos Líder en golosinas Y mucho más Seguinos en Más melos.com.ar Sucursales en Moreno Morón Y Tuzangó Estamos en Twitter Arroba Urbana Play FM Café Bantú Máquinas expendedoras para oficinas Y también el mejor café para tu casa www.cafébantú.com.ar Instagram Arroba Café Bantú 42 años Del mejor café Conservá la temperatura de los ambientes Colocando burletes en puertas y ventanas Cuidá la energía Sumate al consumo eficiente Edenor Ya todos sabemos que BC es bajas c***días Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida Porque si arrancás el día con BC Es buen comienzo Buena compañía Y buena canción BC Que lo bueno Sea a costumbre Se estira el calor hasta marzo Y el gestito de Andes Origen También Por eso con la compra de dos rubias O fresquitas de Andes Origen La segunda Le sale la mitad Aproveche Un gestito de Andes Origen Para cuidar su bolsillo Mientras se da un Gustito Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Activa Personal Fibra en tu casa Activa Internet 100 megas A 12.059 pesos por mes Más Flow Flex sin cargo por tres meses Activa más velocidad y entretenimiento Llama ahora al 0800-199-7775 No lo pienses más Es conexión total Personal Flow Más información en personal.com.ar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Amigos llegó el momento Lo estabas esperando Estábamos con abstinencia Porque nos dábamos cuenta Más allá de los videos que pusimos en Instagram Había algo de De que en todo sentíamos que faltaba Que tenía que venir Que tenía que llevar Que tenía que llegar Lo estábamos esperando Al licenciado Teníamos muchas dudas Cosas Así que lo vamos a recibir como corresponde Pero antes voy a saludar Primero a Ezequiel Silverten Que es el director de Teatro Colón Que hemos charlado con él Lo vimos en el especial de Pixar De Pixar y todo Y el de la otra vez ¿Cómo estás? Muy bien Bien, habla, habla ahí Hola chicos Buen día, buen día Gracias por la invitación Muy bien Muchas gracias Totalmente Yo los escucho a todos los días Es como que los conozco De alguna manera Maestro director de Teatro Colón De la final Colón, ¿cómo se llama de él? Yo soy director de orquesta académica De Teatro Colón Uno de los directores que tiene No lo metas en quilombo Director del teatro no Director de la orquesta Claro, sí, exacto No lo metas en quilombo No lo metas en quilombo Que el otro es un cargo político Salva Rey Exacto Director de la orquesta del Colón Bueno, y además vinieron Jord Abregú y Rocío Sosa Apá Bienvenidos Músicos Músicos No sabemos para qué Músicos También prestigiosos Académicos de toda la vida De la ciudad de Buenos Aires Lo presentamos así, ¿sí? Muy bien Muy bien Y vinieron ¿Qué tiene que ver? ¿A qué vinieron? Porque llegó el momento No Llega, entra Al país Vuelve a Perros de la Calle Porque la gente está Angustiada Deprimida Pensando en la muerte Con poca felicidad Hay gente que piensa que está bien Hay gente que piensa que está bien Y también Pobre, peludo La gente La gente lo necesita Todo La gente no encuentra el amor ¿Dónde está el amor? Por lo tanto, vuelve Número uno Adelante, director No Sí Sí, volvió Volvió Llegó Vamos En vivo Rolón Lo que necesitamos El mejor psicólogo del país ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bravo! Invencionad como suena, excelente ¡Bravo! 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 ¡Pero! Por favor Bienvenido Rolón Bienvenido Quiero que me acompañen siempre Es buenísimo esto Y yo te digo, antes de descargar todas nuestras angustias acumuladas, porque son acumulativas con Rolón, antes de que hable, vamos a darle un avance de lo que todavía no hicimos, pero que vamos a hacer. Así que le pido al maestro Silvio Stein de que lo guíe a Rolón, a que dirija como corresponde. Por favor, Rolón, claro, por favor. Es músico, Rolón. ¿En serio lo estás diciendo? Es músico. Su sueño era dirigir. Todavía no lo logramos. Lo vamos a hacer en el Colón como corresponde. Pero mientras tanto, un avance. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, vamos a la roca. Vamos, si querés dirigir acá a los muchachos, tenés ganas. Me encantaría. Pero vamos. Me encantaría, tendría que aprender, pero bueno. Bueno, pero elegimos justamente acá una melodía, me parece que una famosa que sepamos todos. Pará, lo veo más a los muchachos, a Rocío y a Jord. Lo veo más, está más para hacer terapia con Rolón que para... Se pueden quedar después, tal vez, un rolón. Bueno, eso después. Y cuando decís una que sepamos todos, te referís a tipo, mi perro dinamita. Ah, no, podría ser también. En este caso, la de Rocky me parece flaca, podría ser también. Bueno, es lo que los chicos tienen acá en la partitura. Marcamos un compás de cuatro, ¿sabés? Sí. ¿Dirigiste alguna vez en la vía? Esto es una clase de dirección en Vivo Express. Ajá, no, pero sé marcar cuatro. ¡Vamos, Rolón! Manejable. Vamos a hacer, cuando hacemos, es como una suerte, tiene que ver con la terapia también, un diagnóstico. Yo primero voy a ver cómo dirige él, no le digo nada y después le hago unos comentarios. Pará, nunca lo vi a Rolón del otro lado, que río, lo asustado. Lo están interpretando. Un Rolón vulnerable. Adelante, adelante. Me encanta, a ver. Licenciado, debe que le sostengo el micrófono. Bueno, dale. ¿Va? ¿Va? No, 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 no. Ah, no, 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 no. Dirigió ese, quién lo hizo cualquier cosa y nadie tenía idea. A ver, hizo bastantes cosas que estuvieron bien, que se entendieron. No, nunca lo había Rolón así, en ese lugar. Lo que estuvo muy bueno, que estuvo muy conectado con la música, con lo que quería transmitir. ¿Lo sintieron así? ¿Chicos, están viendo? Ellos son sinceros. Poné el micrófono, poné el micrófono, se escucha. Sí, 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 muy bien Tengo tiempo para una sola corrección de hacerle Por favor Bueno, ¿cómo marcamos un compás de cuatro? Estás casi bien El uno abajo Sí El dos para dónde? Para adentro Para adentro Para adentro, para el izquierdo Claro Ah, para adentro O estabas marcando de repente tres Entonces es Cierto, estabas marcando vals Uno, dos, adentro Tres afuera Cuatro arriba ¿Lo hacemos juntos? Dale Un, dos, tres Y abajo Adentro, adentro Vámosle A ver, de nuevo, dale Abajo Abajo Adentro A la derecha Arriba Abajo Correcto Adentro A la derecha Vamos, ahora atén Un, dos, tres Y uno Adentro Ay, qué difícil Aprende rápido Aprende rápido ¡Qué rolón! ¡Cómo es que es rolón! Vamos a más Dale ¿Te dejamos una más? Sí Sí, sí, sí Una más Vamos ¿Vamos? Sí, sí, vos Qué nervioso Ay, qué nervioso Estoy nervioso por rolón Perfecto Fíjate 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 No No Fíjate Fíjate Me gusta Porque además Lo veía A Jor Jor lo mira a rolón Como si me tengo que tirar Por el barranco Vos me decís que me tire Me tiro Ya está Estás para dirigir Te felicito Escuchame Podés Rolón Podés devolvérsela ¿Vos cómo estás en casa? ¿Cómo estabas? ¿Cómo estabas? Te veo angustiado Silvestre No, no, no No te veo bien Siempre cuando aparte pasa que venís Porque lo conté recién De 18 funciones que hicimos De un espectáculo Y se termina Sí, claro Y el vacío El vacío Y el que viene después es como Y además Y además Esto fuera de Jor Es lindo para empezar Empecemos la columna así Y a estudiarlo de nuevo ahora Silvestre viene de 18 Teatro Colón Lleno Y además Era más lúdico Menos Entonces Él llega el maestro Le aplaude En un teatro lleno Con nenes Alegría Con nenes Muñecos Los chicos Tocando con una banda espectacular Bueno, no sé si ellos No sé dónde son Y tocando todos hits aparte La banda de Colón Tocando todos hitazos aparte Con película de fondo Con película de fondo Él estaba mirando La Estaba mirando Toy Story Mientras dirige Para ver las Y los chicos también Supongo para ver por dónde va Y entonces termina todo Y Bueno, hay que llevar a los chicos Al colegio Sos uno más Ya está Se acabó el frac Se acabó Sí, sí, sí Es difícil eso Es difícil El aplauso Todo es muy lindo Pero veníte a casa Me decían Claro Vení a acostar a los pibes ¿Qué querés? Un aplauso Acá también llegó El director Dale, vení A los pibes Por eso es así Pero bueno Así estamos Transitando estos días ¿Y cómo? Bastante bien Bastante bien Porque por suerte Siempre hay Otros proyectos Ven adelante Pero es verdad Que hay momentos Es una montaña rusa Absoluta La vida de un director De orquesta Porque por eso Estás un día como muy arriba Con un proyecto espectacular Divino Y después Y bueno No sabemos Y después Sí, vení de nuevo Entonces Esa día y vuelta De la exposición También ante 3.000 personas 18 noches Y de repente Es fuerte No somos robots Pero aparte Hay algo ¿Cómo impacta Gabriel A la gente Que maneja muchas energías En su trabajo? Digo Desde el caso De él Que es extremo Hasta el caso De un telemarketer Que maneja energías De otras personas Que todo el tiempo Le tiran Le tiran Le tiran Y tiene que hacer algo Con eso O sea Él se va a la casa Con una bola de energía Que no solo la del público Sino la de los músicos Es como Es un montón Para manejar una sola persona Sí Lo que pasa Es que el tema Del director Es diferente Porque Él es el que Tiene que Hacer que Las distintas energías De sus músicos Que uno viene bien Uno viene mal Uno está distraído Uno muy concentrado Uno está entusiasmadísimo El otro dice Esto no tenía ganas De tocarlo Prefería otra cosa Y él tiene que lograr Que esa cantidad De personas Que son 50 60 Según La orquesta Que tengas Sea en una unidad ¿Sí? Por un momento Y vos fijate Que el director No toca ningún instrumento Y sin embargo El instrumento Que toca Es la orquesta entera ¿Sí? Entonces es el que Tiene que estar El director sabe En quién se apoya Digo Por eso elige Totalmente Quién es el concertino Quién es el primero de acá O sea Sabe perfectamente Quiénes se apoyan Porque van a tirar ¿Viste como Cuando en un equipo De fútbol Dicen los referentes También En cada equipo Hay de ese tipo De cosas Y justamente La inteligencia Del director Creo yo Conectarse primero Con ellos Porque ellos mismos Van a transmitir Y después pararse Con esa autoridad Y tener la capacidad De saber que por un rato Las emociones que cuentan No son las de él Primero tiene que estar eso Cuando todo eso funciona Creo que se puede A lo mejor Dar el lujo De decir Bueno Me voy a emocionar Con la que está sonando Pero ya está sonando Mientras tanto Su obligación es Ser quien contiene Quien ordena Claro Pero después llega a la casa Con eso de Soy director No Sos uno más Sos de más Sos bastante A mi mujer Que le mando Un beso grande Que está escuchando Claro O sea Tu mujer Te dice Viva ¿Quién dirigí? Vení acá Ahora vas a cortarse vos Ya agárdale Obvio Bueno pero está muy bien No y está malo Te baja a tierra Pero entiendo Por qué está deprimido Que me dijo No no Te hemos agradecido Lo que dice Gabriel Es verdad También aparte Como de motivar Motivar a toda la gente Para que Para que realmente Vaya para adelante Y algo lindo Que decías Y con esto Si quieres ya los dejo Que yo siempre busco Algo que me dijo Una maestra O una de mis grandes maestras Conexión visual ¿Quién me mira a los ojos Cuando estoy dirigiendo? No hay chance Que le intereses Que le gustes a todos No gustarle físicamente Gustarle lo que uno hace Pero vos no tenés Que leer la partitura Sí, sí Bueno pero Sabés de tal manera La obra Que casi que la dirigí Desde memoria La partitura Es una referencia Entonces No, no, no El músico No, el músico sí Pero también Pero también mira Es una vista periférica Que tienen Ok No y además Es muy importante Lo que él dice Hay un gran director Que se llama Sandler Y él decía Que su trabajo Era intentar Que cada músico Diera lo mejor de sí Desde toda la conexión Con él Y cómo se enteraba Y si eso ocurría Porque lo miraba a los ojos Y los ojos brillaban ¿Sí? Y entonces Cuando eso no pasaba Él se preguntaba ¿Qué estoy haciendo mal yo Para que los ojos no brillen? Y a mí me pareció Una linda metáfora Porque eso nos pasa en la vida O sea ¿Qué estás haciendo mal Andy Cuando los ojos De tu mujer no brillan? ¿Qué estamos haciendo mal Cuando los ojos De nuestros hijos no brillan? Es decir Me parece que El director pone ahí Algo Y capta Si tiene la posibilidad Un gesto Y una actitud Que después Por supuesto Sirve para la vida Bueno Cuando vuelve a rolón A la mesa Le puedo decir Bueno Hay veces que no depende De mí Si le brillan o no Los ojos ¿Vuelvo? Volve Gracias Gracias a los chicos Gracias 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 Le decís maestro Pero no como ¿Qué haces maestro? Es el verdadero maestro 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 Gracias Esto es de El verdadero maestro Es el que vaya a limpiar Todo esto Yo no sé qué onda Hicimos un quilombo Con papelito Un día Tenemos que hacer La orquesta completa Vamos a ir un día Ahí a transmitir Al Colón Vamos a inventar Sí señor Perros de la calle En el Colón Sí Ya venimos hablando Y Rolón Volvió Rolón Bienvenido Lo extrañamos Rolón Yo también Los extrañé mucho Me cansé de ver tus videos Acá y otro lado Me cansé de verte En ese Colón chiquitito Claro El Rolón viral Tenía ganas de De charlar De que vuelvas ¿De cuántas cosas hablamos? Un montón Ah sí Digo cuando Cuando uno ve los videos Los TikTok Digo La verdad ¿De cuántos temas Nos tiramos a buciera? En este programa Es fuerte eso Y vos sentís Vos sentís que son siempre Más o menos Los mismos temas Pero los encaramos De lugares distintos O efectivamente Hay tantos temas Para hablar en lo humano Yo creo que no hay tantos temas ¿Cuántos son? ¿Cuáles son los temas? Los temas son dos A ver La sexualidad y la muerte O si querés Ah me leía a jugar Por el amor y la muerte Bueno si querés Te iba a decir El amor y la muerte Porque la sexualidad Es un sentido amplio No en el sentido De tener relaciones sexuales Con alguien Lo que la sexualidad implica Como un movimiento de deseo Digo Hacia una persona Hacia una pareja La energía con la que erotizás Un trabajo ¿Sí? Claro Es escendido de la sexualidad Son estos dos temas Son los que mueven la humanidad O sea Es decir Uno Te da una sensación Y un impulso Como para ir en busca De cosas Y construir Y el otro Es el generador De las angustias Cuando hablo de la muerte Hablo de lo que puede ser La muerte de una pareja La muerte de un sueño laboral Sí La muerte de un montón de cosas No solamente la muerte física Que también juega por supuesto De un sueño Claro Como los duelos Los cierres como la muerte Y claro Claro Cuando vos cerrás algo Es algo que termina Y la psique la vive Como un final Como una muerte Entonces Me parece que Los puntos que nos mueven justamente Es esto Lo que nos relaciona Con el deseo Y con la posibilidad de crear O lo que lo interfiere ¿Sí? Si por qué no puedo Hacer esto Por qué no puedo crear Por qué no No puedo relacionarme con alguien Lo que fuere ¿No? Y el tema de No quiero que esto se termine Me da miedo que se termine O por qué no se termina de una vez Todo lo que nos pasa Alrededor de las pérdidas Eso está bueno Ayer vi una Una peli que terminé de ver Que es muy mala Pero no puedo dejar de verla A veces está bien filmada Está bien cosa Los personajes Son Son atractivos Pero en un momento El que quería mucho Estar con la ex Finalmente la ex Le tira onda Volvió ¿No va a decir qué película es? Parece que no ¿Va a empezar a hablar de la película? Sí, obvio Es el gancho No sé ni el nombre Ah, es eso Pero es una que Es una pareja De Me gusta igual En Australia Pasa todo en Australia Van a un casamiento Una voz en Australia Estuvo en el cine Estuvo todo Estuvo No es bueno Pero está bien filmada Es linda Es linda de ver Como un verano Como un tinto de verano Es con Sweeney ¿Cómo se llama la chica Sweeney? Sidney Sweeney Esa Ah, no la conocía Estaba en Euphoria Sí Ah, divina Sí Bueno, la cuestión es que en un momento Él vuelve Él es uno que también está en Maverick Uno todo fachero Pero está gracioso Y cuando ves a la ex Le dice Me acabo de dar cuenta Que estaba enamorado Del recuerdo de vos No de vos Y ya corriendo A buscar a la otra Pero Eso le pasa a muchos Porque decís Quiero estar con esta persona Quiero estar con esta persona Porque es tú Y querés volver No sé Dios Cuando finalmente te lo ves Y muchas veces Estás enamorado De un recuerdo Por eso Rolón siempre dice Nunca vuelvas Al lugar donde fuiste feliz ¿No? Claro Pero estás enamorado Del recuerdo De alguien Que también puede ser un trabajo Volví al trabajo este Que era donde Ay, no Y se da una cosa que Una vueltita de rosca más Andy Uno no solo Cuando se reencuentra Puede darse cuenta De que estaba enamorado Del recuerdo del otro En realidad Uno de los que estaba enamorado Era del recuerdo De uno mismo Cuando estaba con el otro Ah ¿Cómo te sentías? ¿Cómo eras vos? ¿Cómo diferenciar eso? Y bueno Entonces cuando vos Le das Como en el caso de la película Besa a su ex Dice Esto no era lo que yo sentía Es decir No estoy reencontrando Lo que yo quería Reencontrar en mí Claro No es que no sos vos Claro Que ya no sos vos Es cierto Ella tampoco es ella Por supuesto Con el tiempo Las cosas se modifican Nuestro vínculo Ya ha cambiado No es lo mismo Haber tenido una ausencia En el medio Una separación Una distancia Que haber salido Por primera vez Pero El problema siempre es Ir en busca De De un recuerdo Digo A lo perdido Hay que dejarlo perdido Lo perdido Hay que dejarlo perdido Sí No hay que aferrarlo Ni ponerse en mente Recuperar lo perdido A lo mejor Lo que vos podés tener Es el desafío De construir con alguien Con quien estuviste En una segunda oportunidad Un vínculo nuevo Pero si vos vas en busca Del vínculo que se perdió Inevitablemente vas a fracasar Lo que pasa es que yo voy a ir En búsqueda De ese vínculo Es lo que conozco Quiero construir algo nuevo Pero en el fondo Lo que estoy haciendo Es buscando lo perdido Quiero sentirme como me sentía antes Me voy a decir eso Es eso Sí, claro Pero esto sabés qué es Andy Es como La nostalgia De decir Bueno, pasar por la puerta Del colegio De la primaria Me encanta O ir a hacer ese tipo de cosas Y cuando entrás al patio Del colegio Y eso te das cuenta Que no estás vos No Sí, vos vas mirando Pero no te ves un poco Vos chiquito Y decís Mirá, acá estuve Dar una vueltita Y te vas Está bien Esa es la diferencia Como una reunión De los amigos secundarios No Claro, bueno Esa es una reunión nostálgica Que a veces tiene un sentido Porque Hay que negar Que Borges decía Que la amistad Era el único vínculo de amor Que no necesitaba De frecuentación ¿No? Vos Si un amigo No te ves 15 años Y te reencontrás Te podés tomar un café Y contarle tu vida Si Con una Si la pareja No te llaman 15 años Para mí Que ya no te quieren No sé No sé Déjame dudar Hablamos Hablamos con Lu En 10 años ¿No? Tiempo y distancia Estoy esperando Claro Entonces Me parece que está bien A veces uno tiene Esos momentos Donde es grato Recordar Pero es más lindo Construir Es grato recordar Pero es más lindo Construir Está descansado Rolón No, no, no Pero claro Porque Está bueno ir Pero ¿Cuántas veces El chiste Que le hicimos A la profesora De francés? Digo Ya está Ya pasó Te acordás Te acordás cuándo Te acordás cuándo Te acordás cuándo Tiene su gracia Y no digo que esté mal Un leve ejercicio De esa nostalgia Pero cuando ya se pone Melancólico Como Cómo nos reíamos Qué felices que éramos A mí me suena A no como ahora Yo siento que Y eso me preocupa A veces por ejemplo Tengo Amigos Compañeros Por ejemplo Sofí siempre me quiere Llevar al pasado De este programa Mentira Siempre Siempre Me quiere llevar al pasado Qué cosa Y terminamos Trayendo una suerte Para dar La pulsión Sobre todo de Sofía Ebe también Viste Uy queremos Y ya está Está buenísimo esto Y ustedes son la prueba De que Está buenísimo esto Pero eso pasa Cuando no es el pasado tuyo A mi abuela le pasa Por ejemplo Que hay varios miembros De la familia Que la usan de archivo La van a visitar Solamente porque quieren Que le cuente La historia de El abuelo Porque ella se acuerda Porque ella lo vivió Y le estuvo Y vos no estuviste Entonces como querés Alimentar tu recuerdo Que no lo tenés O sea querés incorporar Una memoria de alguien A través de los ojos De otra persona Que lo vivió Y en algún punto Para la persona que es archivo A veces depende De quien le pregunte A veces le gusta Y a veces no Bueno si el archivo Compartir también un té Una charla En el momento Y compartir Si va solamente A que te cuenten algo No Claro Es un vampiro de recuerdos No Claro Eso es interesante Lindo concepto Eso es muy interesante Porque nuestra vida Es algo así como Una película A la que le faltan Muchos cuadros ¿Sí? ¿Viste como cuando vos La vas Vas contando O estás viendo Y se te corta Y sigue después Y te perdés una parte Y entonces Nos quedan muchos vacíos ¿Qué pasó ahí? ¿Y cómo era? Y pero Me parece a mí Mis viejos Habían peleado Nos estuvieron siempre juntos Y qué pasó en el medio Y qué tal cosa Y cuando decidieron tenerme Entonces ¿Y cómo fue tal cosa? En toda familia Hay algún misterio Algún secreto Algo que no se sabe Todo ser humano Está recorrido por cosas Que no sabe de sí mismo Y a veces Tenemos esa necesidad De llenar un poco Esa historia Entonces Vas por ejemplo Como iban a lo de tu abuela Yo tenía en Santa Fe La tía de mi mamá La tía Dora Que era algo así Como una computadora Que a mí por ejemplo No me había visto nunca Cuando fui a Santa Fe Tenía 18 años Dije Hola mire Yo soy Gabriel El hijo Pará Gabriel hay uno solo En la familia El hijo de Tata Bueno sí Yo soy el hijo de Tata Ah tú Claro Vos sos hijo de Tata Y de Gaby Que se casaron en tal fe Y no la habías visto nunca Y la tipa sabía Mi fecha de nacimiento Las enfermedades Que había tenido Era como un mapa De toda la familia ¿Papá se llamaba a Gabriel? Sí Sí, sí ¿No es mucho peso Llamarte igual que tu papá? Mirá Hay un nombre que te dan Y el desafío en la vida Es apropiarte de tu nombre Porque el nombre Te lo dio otro Y cuando te dio ese nombre Jugó un deseo Digamos Por ejemplo Mi padre no había sido Reconocido por su padre Que se llamaba Gabriel ¿Sí? Entonces su mamá Le puso Gabriel Por su papá biológico Que no lo reconoció nunca O sea yo no debería Llamarme rolón de apellido Entonces ¿Qué volcó la madre de mi padre En este que él sea Gabriel? ¿Y qué volcó mi papá a mí? Tener una relación Padre-hijo Con un Gabriel Estos son Los ¿Por qué no le pusiste a tu hijo Gabriel? No, no No, ya estaba bien Ya estaba bien Que no me parecía No tuve el deseo De hacer eso Pero Hay una responsabilidad En cortar el legado igual ¿No? ¿Viste? Esas familias que tienen Como largos legados De nombres Sí, sí, sí Pero aparte Bueno, digo ¿Qué jugó la mamá de mi papá? ¿Qué jugó mi papá? Al elegirme ese nombre Y después hay un desafío Que es apropiarte de verdad Bien De tu nombre Porque vos De tu vida Vos eras Andrés Sí Kudnesov Y te lo apropiaste a tu modo Y hoy sos Andy Kudnesov No, soy Andrés Sí, de acuerdo Pero en el impacto es Ah, trabajás con Andy Escucho el programa Andy Vos le diste Podrías ser Andrés Sí, sí Podrías usar hasta públicamente Que la gente te diga más Andrés Pero igual Ya ese nombre es tuyo Ya significa otra cosa Vos le diste una impronta A partir de jugar tu deseo A lo largo de tu vida Entonces No es menor Recibir el legado de un nombre Y es mucho más complejo a veces Es un trabajo muy complejo Hacerse cargo de ese nombre Porque cuando hoy Vos decís Sofi Martínez O bueno Ya hay algo más allá De lo que Pusieron ellos O vos decís Ebe, Voto Bueno, más allá De lo que le pusieron Sus padres en esto Ya ellas son algo Que construyeron ¿Sí? Y entonces Ese es un desafío hermoso Apropiarte el nombre Que te dieron Para ver qué hacés con él Estoy entre Preguntarle a Rolón Un poco O hacer un poco De un mini consultorio También Porque hay muchas cosas Acumuladas Veo a Jairo muy angustiado Pero te preguntaría En genérico Quizá hay momentos Que estamos Como vos sos un hombre Que no cree en la esperanza ¿Cómo combatimos El pesimismo? Por decirlo de alguna manera Decir No veo algo Que está bueno Pero quiero pasarla bien Quiero pensar Que lo que viene por ahí En el momento Va a mejorar Pero vos no crees En la esperanza Entonces ¿Qué hago? ¿Me deprimo Por la situación Y porque lo que va a venir Es muy difícil Que mejore? No me parece Que sea la solución Andy Me parece que O trato de resolver Mi vida Que es lo que puedo Ese es un lindo planteo Porque Siempre y cuando A lo mejor Se embellece Ese desafío De mejorar tu vida Con el hecho De mejorar tu entorno ¿Sí? ¿Qué quiero decir Con esto? Que bueno No podés Cambiar El estado general De todo el mundo Pero si podés hacer Por ejemplo Que aquí Tus compañeros de trabajo Vengamos felices Y contentos Y nos sintamos respetados Y tengamos un lugar Y eso lo construís vos Que sos el conductor De este programa ¿Sí? Vos podés venir Con tu mal humor O vos podés decir No, mirá Yo voy a construir Y llego a mi casa Sí, las cosas Están dificilísimas Pero llego a mi casa Y trato de estar Lo mejor que puedo Y de ser Lo más paciente Que pueda Y de hablar Con mi mujer Y de contener Y pedir ayuda Y ayudar Y ser amable Uno no puede mejorar El mundo entero Pero sí puede mejorar Ese pequeño mundo Que construimos Con los que están Cerca de nosotros Yo me parece que En momentos como estos Tan difíciles Lo que uno puede hacer Es eso Nos podemos juntar A quejarnos A enojarnos Hacer un montón De cosas O no Sin negar eso Sin negar Lo que haya que hacer Y los roles Que cada uno Tiene que cumplir También nos podemos Juntar A que ese lugar Mirá El papá de Ana Frank Otto Otto Frank Construyó ese lugar Detrás de la biblioteca Y A pesar de que había Lugar para pocos En un momento Dijeron Che hay uno más Que se tiene que esconder Que no tiene dónde Decirle que venga Y estableció Un clima Él En medio Imagínate Lo que fueron Esos Dos años Esos dos años Claro Esos largos De una familia Que vio escondida Entera Dos familias Que vieron escondidas Enteras Durante dos años Desde los nazis Claro Entonces Lo que fue ese tiempo Y algo se rescata De la historia De Otto Frank Es que él era el que Todo el tiempo Intentaba Transmitir Bueno pero no nos peleamos Acá adentro Imagínate la irritación Dos años Viéndote la misma gente En esos pocos metros cuadrados Teniendo horario Para No sé Para bañarte No podía Ser la canilla No podía hacer silencio Además Durante el día No podían Todo el día en silencio Racionando la comida Racionando la comida Todo eso Y bueno Y el tipo lo que dijo Consciente e inconscientemente Este es mi micromundo Y yo algo puedo hacer Para que este micromundo En medio del horror Sea mejor Y creo que a veces Lo que nos toca es eso Es decir A ver Cómo le ganamos Una hectárea Medianamente Amable A momentos Que pueden ser A veces Dificilísimos Un pedacito de cielo En medio del infierno Digo yo a veces Ante algunas situaciones Que es bueno Es el que me toca a mí El que yo puedo construir Aquel en el que yo puedo influir Entonces Yo creo que El primer desafío Es ese Estar Uno con la conciencia De En estos que somos Sobre estos que somos Algo podemos construir Para que Las situaciones Más difíciles O más complicadas Se vivan De una manera diferente Bien Yo pienso en la gente Más grande No sé El otro día Fui a visitar a mi abuela Que Y la veo Y el rato que la veo Es todo Todo quejas Pienso en ella Digo Porque también es su mundo No la juzgo Y es lo que tiene Pero todo Si no es el dolor de rodilla Es el No se puede pagar nada Es el tos En el rato que estoy Trato de como de Llevarle un poco de luz No sé Distraerlo un poco Pero pienso No sé A veces me gustaría Poder ayudarla A darle alguna herramienta Para que pueda haber No sé Un poco de alegría En su vida Mientras yo no estoy Lo que pasa es que es muy difícil Que alguien tenga momentos De placer De alegría Cuando no hay ningún deseo Y ningún proyecto Claro Bueno Eso también ¿Sí? Sí, sí A veces Lo que uno construye Por ejemplo Vos decís Tu abuela Yo que he trabajado mucho En geriátricos Lo que uno construye Es el ¿Y qué va a hacer este domingo? Entonces por ahí dice Mirá Me voy a Mi hijo me viene a buscar Porque me va a llevar a su casa Va a hacer un asado Ah, qué bueno Y quiénes van a estar ¿No? Claro Y a veces que te encontrás Con nada Me voy a quedar acá Mi familia hace mucho Que no viene Y entonces es muy difícil ¿No? Pero si vos querés De alguna manera Ayudarla Que esté en un lugar diferente Que no sea El de la mera queja Porque la queja Es lo que le queda Claro Cuando vos no tenés deseos Y cuando no tenés proyectos Lo único que te queda Es la queja Es la queja Y la angustia ¿Puede ser que por eso Funcione tan bien? Pensaba en el abuelo De Simonetti Que el otro día Contó que en su El hecho de muerte La última palabra Que la última frase Que le dijo fue Le preguntó por las incorporaciones De Racing De ese año ¿A quién trajimos? ¿A quién trajimos? ¿Puede ser que por eso Funcione tan bien Ser hincha de un equipo? Digo Porque todo el tiempo Te da O sea Es un proyecto Que no lo haces vos Digamos Pero si formás parte De un proyecto colectivo Que vamos a salir campeones O al menos vamos a ganar Este partido O contra quién jugamos El fin de semana O a quién trajimos O a quién va a ser El presidente del club El año que viene Hay algo Te da todo el tiempo Una zanahorita chiquitita Que no depende de vos Pero un poco Formás parte De una energía colectiva Sí, claro El otro día Estaba reviendo Un capítulo Del Marginal De la serie Y cuando en un momento Les ponen la tele Y les dejan ver El partido de Argentina En la cárcel Estaban todos Digamos Entusiasmados Como Digo Disfrutando Con expectativa Por el partido Gritando los goles Quiero decir Por un rato Es cierto Ese tipo de cosas Te sirven Aunque son un engaño No, pero pensando De la gente grande Que no tienen un proyecto A largo plazo Porque no hay largo plazo Claro, pero es más lindo Yo entiendo Que hay veces Que no hay otro Y entonces hay que tomarlo Pero a mí me gustan Más Los proyectos En los que uno Tiene algo que ver Claro Los proyectos Que dependen un poco De vos Digo que no es solo Bueno, me siento a ver Y ruego Que Argentina juegue bien Si no, yo por esto Puedo hacer algo Y lo voy construyendo Lo otro es una alegría ¿Con quién voy a ver el partido? ¿Con quién me voy a juntar? Exactamente Claro Voy a verlo con mi viejo Voy a hacer una picada Nos vamos a juntar Y o construís Un poquito de algo Que tenga que ver con vos Claro Lo convertís en propio Claro Si no es alegría No es felicidad Bien, amigos Les decía Que estaba Perdón Estábamos para hacer Un mini consultorio Express De Rolón Porque como hace mucho Que no viene Hay muchas preguntas Atragantadas Acumuladas Y entonces siempre Pregunta Respuesta Vamos a ver ¿Quién va a empezar? Vos estás con la capita Yo estoy con la capita Vine con un poquito De fastidio hoy La tenés con Tiene un medio Por ciento de fastidio Estás fastidiosa Sí, Harry me preguntó ¿Pero lo agarraste de la mañana? No, de ayer le digo Acampó Acampó Para mí acampó No hay nada peor Cuando estás fastidioso Que te diga ¿Estás fastidiosita? Ay, sí El eliminativo Lo detesto El eliminativo Pero nosotros Te lo quejamos el fastidio Vamos a ver ¿Quién va a arrancar? Creo que va a arrancar Luca Alderone Se va a poner a las diez Y va a arrancar Lo está bien Lo está muy bien hoy Va a arrancar Las preguntas Son preguntas para Rolón Personales de cada uno Para salir del paso Rolón te da algo Para salir del paso Así abarcamos muchos temas Hola, Gaby Hola, Lu Bien ¿Mi pregunta? No te pregunto No te pregunto ¿Cómo estás? ¿No estás tan automatizado? ¿Estás automatizada? Perdón Objeción ¿Estás automatizada esta mujer? Está automatizada Hola, Gaby ¿Cómo estás? Hola, Lu Bien No, no Ella escuchó el ¿Vos cómo estás? ¿Sabes cómo te pasa? Le das el documento al chabón Antes de entrar al avión Y te dice buen viaje Y le decís Gracias igualmente No se va de viaje Está otro pan Desprogramate Lu, soltate De programa Te va de vuelta Estaba pensando la pregunta Hola, Gaby ¿Cómo estás? Hola, Lu ¿Cómo andás? Muy bien, gracias Estoy tratando de cambiar Un poco mi estrés Y preocupación Por disfrutar un poco más Pero no me sale tan bien O sea, me dura 10 minutos Después Como que Vuelve a la defensiva Todo el tiempo Y no sé muy bien Cómo salir de ahí ¿Por dónde puedo empezar? Mirá El problema es que Ser Disfrutar O tener placer Por obligación No funciona casi nunca ¿Por qué? ¿Sí? Es decir Yo ¿Viste? Esa gente dice Vos tenés que querer Estar bien Bueno, si fuera tan sencillo ¿No? Estaríamos todos bien Claro, estaríamos todos bien Digo Excepto que alguien Conscientemente disfrute De su malestar Como todos un poco Pero lo asuma así No, a mí me gusta estar mal ¿No? Pero no es tan sencillo ¿Cuál es la manera De proponérselo? Mirá Hay modos De enfrentar las cosas Lu Hay modos De enfrentar las cosas Entonces ¿Qué es lo que Ocurre con el estrés? Vos te sentís Con una presión Con una presión tal Te sube la ansiedad ¿Sí? Te quedás muy Tensa Muy preocupada Te quedás agarrada De lo que no pudiste Solucionar Pero ya estás agarrando Lo próximo Que tenés que solucionar Y te llevas esto Un poco a la rastra Y no lo ves del todo aquello Entonces Me parece que Hay un punto En el que Vos tenés que entender Que No podés estar Con todo encima Que si quedó algo Suponete Del bloque pasado Del programa Que no salió Como vos querías Y después Y después Lo vas a tener Que charlar Dejalo en el cajón Dejalo en el cajón Y ahora Lo que tenés Por delante Es otra cosa ¿Sí? Entonces Tratá de no Por lo menos No arrastrar Todo el tiempo Aquellas cosas Que quedaron pendientes ¿Sí? Hasta que no se termine esto Cuando termine el programa Y el día Te sentás Y dices Bueno Ahora sí Esto no salió bien Esto no me gustó Pero Si no No vas a poder Vos Imaginate Si vos llevas En una bandeja Una taza de café No es ningún problema Si llevas 40 tazas de café La bandeja Pesa muchísimo Y se te va a caer Y vos decís Tanto lío Le agregó un café Y se le cayó No era tan pesado Un café No, pero llevo 40 Son todos chiquitos Pero son un montón Eso para mí Pasa también En una productora Perdón que me permita Pasa Productor y madre Entonces vos estás pensando No, que Evelyn No sé qué No, que la columna De Harry No, que los pibes De colegio Tengo que ir a buscar Y la tengo que llevar Después La merenda Le puse El protector solar El mosquito Andrés Me pasás la mayonesa Es bastante parecida Es una mierda Bueno, pero es una Exacto Y sí, está colapsada Como vos decís Es un cafecito más Claro Yo llevo de un café a la vez Si tengo todos los cafés juntos Y no quiero que se me enfríen todos Enfrían los cafés Claro Y bueno Tendrás que salir Los pibes de colegio El papá Ofreces un nuevo cóctel Que es café frío Le pusiste off Le pusiste off Le pusiste off Protector no Bien No, lo que pasa es que Lu Gracias Lu No se puede estar en todos lados Al mismo tiempo Entonces Parte de Bajar un poco El nivel de estrés Es comprender Que solo podés estar En el lugar en el que estás Haciendo lo que estás haciendo Si Lo otro Deberá esperar Para revisarlo después O será un problema De la luz del futuro Que es cuando llegue El bloque que viene Bien Sigo con Un clásico de Rolón Me encanta Un clásico de Rolón La fui a buscar Porque Delphi es como Delphi es como Sí, sí Es como un clásico La paciente de oro Viste Voy a la receta que funciona Quiero hacer pan Y bueno Harina necesito La paciente terapéutica De lujo de este programa Tengo Yo lo voy a decir y lloro Pero descubrí hace poco Siempre 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 Profundamente Convivo Con una sensación De ser insuficiente En todo lo que hago Es como que No, no En general En el trabajo Con todos mis vínculos Y como que está Siempre ahí el fantasma O sea Como si fuera Lo llevamos al colegio Me tengo que sacar un 10 Pero me saco un 10 Igual Me lo regalaron O sea Porque yo no alcanzo Ese 10 En nada de lo que hago Y por ahí es como que Sobre O sea Compenso todo Para que los demás No se den cuenta Que yo soy insuficiente Que a mí me falta Que yo no llego Entonces es como que Por momentos es muy agotador Y cuando alguien por ahí Me señala una mínima falta Una que por ahí sí está Me aparece un Fantasma gigante Que me dice Claro, si vos no mereces nada Y ahí Es todo Un pozo negro Que me cuesta Como poder también Amigarme con las cosas lindas Que sí Que sí hago bien O que por lo que sí soy No soy insuficiente Pero Que alcanza un estándar Entonces es Es un poco agotador Me imagino Me imagino Pero lo primero Delphi es Poder entender Que No poderlo todo No es lo mismo Que no poder nada No hay que confundir El todo con la nada ¿Sí? ¿Por qué? Porque fallás en una cosa Y sentís que ya no servís ¿Por qué? Porque fallaste en una Pero Messi erró un penal En el Mundial Se lo atajaron Digo No le quita Un ápice A que es el mejor jugador Del mundo Diga que es un genio Y en un momento Sí No le salió Se equivocó Imaginate si le hubiera dicho Uy erró un penal Y venimos Debe perder con Arabia No sirvo para nada No sirvo para nada Si se hubiera entrado En esa En esa cosa Que a veces A veces te pasa Nos pasa en la vida ¿Sí? De entrar en ese discurso Lo primero que hay que aceptar Es que Vos usás mucho La palabra suficiente ¿Sí? En el discurso Que acabas de hacer Y la primera es ¿Suficiente para quién? Me parece que Vos Sos El juez más Más cruel que tenés Entonces nunca sos suficiente para vos Entonces cuando uno siente Que nunca es suficiente para uno Como vos dijiste Viene el 10 Y sabes que dice uno Me lo regalaron ¿Por qué? Porque yo no me lo merezco Porque yo no soy suficiente O sea vos ya venís con una premisa Vos venís con la premisa De que No sos suficiente Que no es lo mismo Que no ser perfecta Que ser perfecta Digamos lo que uno valdela ¿Por qué? Vos decís tengo faltas Sí todos tenemos faltas Y siempre vas a tener faltas Y siempre algo no te va a salir Y siempre va a haber una actitud Que podría haber sido mejor Y siempre alguien va a esperar de vos Algo que vos diste Una cosa y se esperaba otra Esta es la vida digamos Somos seres en faltas Todos Nadie puede colmar todos los lugares A la perfección Entonces El primer desafío es Aceptar Que no lo podemos todo Que en algunas cosas vamos a fallar Pero en tu caso particular Me parece Digo de esta consulta Es Revisar Un poco esta vara De crueldad con la que te medís ¿Sí? Una vara que ¿Se puede cambiar eso Gaby? Sí, claro Digamos De eso se trata también En el psicoanálisis ¿No? Porque ¿Sabés qué? ¿Sabés de qué se trata el psicoanálisis? De la posibilidad que una persona tenga De cambiar su destino ¿Por qué? Porque esa voz que te dice Que nunca alcanzás los objetivos Que nunca estás a la altura Te está marcando un destino ¿Qué destino? El de una mujer que va a sufrir Porque durante toda su vida Sintió que nunca estuvo a la altura Ese es el destino que te marca Algo que hay en tu historia Ahí también vale el salir de ahí ¿No? Salir de lo mismo Sí, claro Ese es el dedo Que te señala un camino ¿Viste? Destino, dirección Y el dedo dice para allá ¿Para dónde? Para la frustración De no poder De sentir que no podés Y que no estás a la altura Entonces Cuando yo digo siempre que Viene alguien que dice No, yo vengo Porque quiero alcanzar Mi destino El análisis Y yo pienso para mí Todo lo contrario Estás totalmente equivocado Yo voy a tratar De que no lo cumplas Si estás acá ¿Por qué? Porque estás sufriendo Porque estás con un síntoma Porque hay un destino Que te marca un camino De sufrimiento Entonces Yo El primer trabajo Que te recomendaría Digo por supuesto Que es bueno Velo con tu psicólogo O psicóloga Si es que le haces Terapia Pero bueno El punto es ese A ver ¿Por qué ese nivel de crueldad? ¿Y por qué Aceptás Dentro de las muchas voces Que tenés Dentro de vos Como todo el mundo Escuchar solas A las que te dicen Que lo que haces está mal Porque cuando alguna te dice Qué bien Vos decís Mentira Me lo están regalando ¿Sí? Cuando tu pareja te va a decir Yo no puedo imaginarme Una mujer mejor que vos Para mí Va a decir Mentira Se está engañando No me conoce Porque tiene poca imaginación Claro Exactamente Bien Excelente No estuvo buena la pregunta Escuchame No estuvo hermosa O sea No solo sos insuficiente Sino que sos mala con vos misma Andá a trabajarlo Muy bien Pero pará ¿Sabés lo que se me ocurrió Delfi? La teoría de los tuppers emocionales Que me parece que hay gente Que le pasa esto Que es Si vos Lo que te pasa Lo ponés en 10 tuppers Vos querés sacar uno Saqué Se me cayó uno Se te cayó uno Hay nueve Acomodé que se me cayó Se me cayó un dos Hay nueve Si vos tenés solo uno Y si te cae el armario Se mezcla todo Y se cayó todo ¿Entendés? Sí, está muy bien eso Andy Que es algo así Es como no pongas todo No sos el todo Si vos te separás a vos mismo No sé cómo se hace ¿No? Pero en pequeños compartimientos Decís Che El laburo me siento mal En la pareja me siento bien En los sueños me faltan un poco No me siento bien acá con No sé Con mi cuerpo No me siento bien Entonces no es el mismo de El laburo no servís Todo es una mierda Pero en la vida real Nadie está organizado Las tapas de los tuppers Se pierden No, es un dominó O sea, y agarrás el tupper Y no lo la vas Y metés la cosa del otro Del día de ayer En el tupper sin lavar Lo metés en bolsita Harry ¿Te has recibido vos Para opilarme? Sí Bien, ¿quién sigue? Tappers Pero para Seguimos en una línea Que me parece Interesantísimo marcar Que es Ojo Con esa Tendencia de moverse Entre el todo y la nada Si algo me sale mal No sirvo para nada Hice algo bien Soy Soy un ídolo Soy un genio No sos un genio Hiciste algo bien Y está bárbaro Reconocelo Pero ¿Por qué? Porque si cuando vos haces algo bien Te crees un genio Cuando hagas algo mal Te vas a caer de ahí Y si cuando vos haces algo mal Te crees que no servís de nada Te va a costar mucho La vida está llena de matices Y por lo general Tenemos la tendencia Hay personas que mucho más A ver Tiene nombre esta enfermedad No vamos a decirlo Públicamente Porque no viene al caso Pero Hasta tiene un diagnóstico Cuando es la gente Que se mueve siempre Entre el todo y la nada Pero todos a veces Tenemos un poquitito Esta tendencia ¿Sí? No, no sirvo Para esto Porque bueno No te salió esto No te salió esta vez Digo Me parece que Eso sí es fundamental Tenerlo en cuenta Algo muy de época igual Sos todo lo que está bien Rolón Sí, claro Bueno, hay algo de discurso Sí, eso se convierte Nada de decirte amo No me importa nada Lo que decís Jairo Strachia Bueno, nada es una palabra Espantosa Que se En ese sentido Digo que se ha instalado En el discurso Entonces yo vengo y te digo Andy, lo que te extrañé Este tiempo Porque yo te quiero Loco Y nada ¿Cómo y nada? ¿Qué? Mirá, una vez me pasó Una paciente Que me venía a contar Y me contaba la muerte De un ser querido No hay idioma, pero vos Agradeceme Gracias Andy De nada ¿Qué es de nada? Bueno, es un En ese caso es un Saludo Bueno, es un No hay por qué Quedate tranquilo No tenés que agradecerme Yo estoy con vos Está bueno Que cuando Hoy es una formalidad Que está bien Le damos un sentido Cumple Pero es cierto Que voy a decir Bueno, yo te agradezco Y te agradezco por algo Bueno A falta de una manera mejor De que vos recibas Esa gratitud Está bien Podría Yo te podría decir Gracias Andy Y vos decirme Listo No hay por qué No hay por qué A veces hay por qué Es mejor la de futbolista La de Titi Fernández Gracias a vos Mejor ¿Qué vas a decir? Perdón No, no, no Vos ibas a dar el pie a Jairo No, pero él antes Él me dijo Y yo lo interrumpí Con de nada Bueno, no podemos rescatar El momento El pie a Jairo ¿Qué tal? Buen día Gabriel ¿Qué onda que es tan difícil Cambiar de opinión? O sea, ahí yo siento Que me pasa como Como una especie de trampa Sí Que es la palabra coherencia Como si no Si yo durante 15 años Pensaba esto De un tema Eso me hace estar Como mucho más Más tiempo tratando No, ahora me convenció Otro argumento Pero no, si yo Entre el 2003 y el 2008 Pensé una cosa No, hay que ser coherente Y yo digo Estoy como metido En una trampa Que no sé a quién le importa ¿Qué se juega ahí? Si Oli no Si Oli no está metido En esa trampa Claro, si Oli no Te hago una pregunta Te hago una pregunta Te hago una pregunta Jairo Sí ¿Cuánto es 2 menos 4? Menos 2 Bien Si yo te hubiera hecho esta pregunta Cuando tenía 7 años O 6 No se puede Exactamente Me hubieras dicho No se puede Da con coma Como dice mi hijo Claro Porque hay una diferencia Entre los números naturales Y los números enteros ¿Sí? Entonces hay momentos Donde uno conoce Los números naturales Y tiene ciertas opiniones Y en algún momento Aparecen los números enteros En tu vida Ah, pará Hay una explicación 2 menos 4 Sí se puede Y en un momento te dicen No hay raíz cuadrada De números negativos Y después aparecen Los números imaginarios Y vos decís Sí hay Pongo el cuadrado ¿Para dónde vas con eso? ¿Dónde voy? A que en la vida Vamos a cambiar de opinión En la medida en que tengamos Conocimientos superadores Algunas las vamos a conservar 2 por 2 va a seguir siendo 4 Pero otras las vamos a cambiar Si incorporamos algo Si alguien es coherente Desde los 7 años A los 60 Es que no aprendió nada ¿Sí? Pero viste que está Digo esto Porque pará También la palabra Coherencia Se utiliza en esto No es un tipo coherente Siempre pensó lo mismo A veces está muy bien Con algunas convicciones Y a veces no está tan bien Claro A veces hay cosas Que está bueno cambiar Viste que está la palabra Traición dando vuelta Porque uno traiciona No sé si la coherencia O una convicción Entonces está como esa cosa Que también se mezcla Y como si se jugara otra cosa ¿A vos te gusta Lo que está haciendo Milley? ¿Es eso? Claro, debe ser eso No, en realidad me pasa Todo el tiempo No, pero en la política Pasa mucho Si vos ya estás en un lugar Y alguien está diciendo Te cuesta muchísimo Pero es de la política La economía O cosas de cómo organizar tu vida Que durante, no sé Una relación de pareja Hiciste esto siempre así De golpe Todo el tiempo Estás como Si yo esto lo hice Durante mucho tiempo Guarda Bueno, no sé Bueno, pero a ver Me parece que a veces Confundimos Las actitudes que tenemos Con la persona que somos ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor Corremos el riesgo De encontrar un ser De encontrar un ancla Para nosotros Solo en nuestras actitudes Entonces sentimos Que si alguien Cuestiona nuestras actitudes Nos cuestiona a nosotros Lo mismo del todo o nada Claro En este caso es La famosa Falacia dominen ¿No? Como ahora que Les gusta hablar de falacias Que es que Yo ataco Algo que Andy cree Y Andy cree Que lo ataco a él ¿Y no es así? No, no es así O al revés Andy dice Dos por dos Es seis Yo digo No, Andy está mal Dos por dos Cuatro Y dice Hoy Rolón me atacó Hoy me dijo una cosa Me dijo Yo le dije algo Me dijo No, no, no No te taqué a vos Muy bueno ¿Sí? No te taqué a vos Ahí es un dato Pero si es una opinión Sobre algo Ahí se está equivocando Bueno, pero pará Pero ponle Que si no se equivoca Y estás dando una opinión Sobre algo Y yo no tengo Una opinión diferente Y cuestión Yo pienso Cabani es muy bueno Vamos con un ejemplo Boludo pero popular Bueno, juguemos a eso Cabani es muy bueno No, un muerto Yo te digo que es un muerto No, no es un muerto Y el otro día demostró A ver si hay que esperar Los goleadores Un crack viene de Europa No, muy bien Pagar una fortuna Por tres goles en un partido Muy bien No, pero vos te enganchás En la charla, Harry Tenemos que ir a un punto importante Pero no estamos discutiendo Sobre esto No, es que vos lo que te disfrutás Es discutir Pero la idea no era No, pará Sí, podés discutir Para que se entienda Tenés razón No es actitud real Pero la idea no era Que vos te sintieras atacado Porque yo atacaba Una de tus ideas Sí, sí Pero podés atacar Perdóname si entendí la consigna No, no, no No, no No, no Yo lo que te quiero decir es esto Mirá Si hay que poner un ejemplo Yo digo Cabani es muy bueno Y entonces para mí En mi cabeza Por ejemplo El ejemplo Era que Harry me diga No, Cabani es chotísimo Claro Andy no sirve Para que a Rolón Explique lo suyo Pero Harry Se engancha en el acting Y empieza Ah, bueno No sé qué Pará, Harry Pará Andy quiere que yo piense Como él, Rolón Yo no puedo pensar como él Harry no sirve para nada Ahí está Ahí está Claro Vos decís Cabani es bueno Él dice Cabani es malo Y vos interpretás Harry no me banca No me banca Además ¿Sabés qué dijo? Que yo no entiendo nada de fútbol Exacto Nunca dijo que no entendés nada de fútbol Pero lo quiero vender Pero además hay que Pero además hay que Anda a la cancha Yo creo que es importante ¿Cómo? ¿Qué dijo? Guarda la capita ¿Qué pasó? Estoy esperando que salga Se puso la de central hoy No, pero creo que Hay veces que hay que entender Que Una cosa es una opinión Y otra cosa es un argumento ¿Sí? Cuando Uno se pone a pelear Porque tiene opiniones diferentes Esa es una de las peleas Más estúpidas que yo he visto ¿Por qué? Porque es muy difícil A ver, a vos te gusta Claro El queso y dulce con batata Y a mí con membrillo De verdad nos vamos a pelear Toda la vida Por algo que no se va a zancar Una pregunta tiene que ver Sin chocolate No el batata Obvio Obvio Pero a ver Otra cosa es un argumento Sí Entonces que decís Mirá, pará Esto no está bueno Claro, eso no se puede argumentar El gusto Si se puede argumentar ¿Por qué pienso que esta medida Es buena o es mala? Claro, pero argumentando Mirá, me parece que esto está bien Esto está mal Y ahí podemos empezar A discutir A crear Pero bueno ¿Y cuando cada uno Está convencido De su argumento? Está bien Podés estar convencido De tu argumento Y sostenerlo ¿Quién te dijo Que toda la discusión Tiene un acuerdo? Lo importante es saber Cuando vas a empezar A discutir una discusión Cuando el otro No quiere Vos me entendiste, Harry Cuando el otro Lo único Aunque vos me pongas Argumentos muy sólidos Yo no voy a cambiar de opinión Porque en realidad Yo te estoy escuchando ¿Entendés? Parece que sí Pero estoy planteando lo mío Llega el momento De plantear lo tuyo Y yo voy a seguir con lo mío Y esas son las discusiones Que hay que evitar Porque son al pedo Por lo menos yo pienso eso Lo que pasa es que Es distinto es como ¿Sabés que sí? Eso no lo había pensado Tenés razón Es que sabés que son Perdón, Harry No, no, no Perdón En realidad esas discusiones Son un momento Donde uno se permite La catarsis Entonces me voy a enojar No vamos a pelear Vamos a levantar la voz Vamos a hacer esto Y los dos estamos Haciendo catarsis A nadie le interesa Lo que está pasando La mayoría de las discusiones Son así Bueno, por eso La mayoría de las discusiones No vale la pena tenerlas Solo hay que tener Aquellas discusiones Que tienen un sentido Digo ¿Para qué? Y esto lo digo En el marco No sé Dentro del hogar Con la pareja A ver Y cierto Te dice Y vos no tenés nada Para decir Te dicen a veces Estás en un lugar Yo No Porque vengo escuchando Que están Haciendo catarsis Con sus opiniones Y no tengo ganas Pero sí me parece Que lo que es lícito Jairo Es tener en cuenta Esto de Bueno Rever las propias opiniones Ver cuáles son los argumentos Y si no lo son Te podés mover Y si alguien dice Che, pará Te diste vuelta Sí O no me di vuelta Un poquito de costado Me puse ¿Por qué? Porque esto Esto y esto Que yo no lo consideraba Ahora lo considero Y me parece que está bien Sí Ya sea para un lado Para el otro La vida es esto Entonces me parece Que nos cuesta ¿Por qué? Porque no solo Dirificamos en una personalidad Yo soy así Yo soy el que piensa esto Y yo voy a morir En la mía Bueno Eso es un poco terco Para eso está el club Claro Para eso está Justamente El fútbol Siempre seremos de boca No me di yo Ok Pero en las otras cosas De la vida Uno cambia de pareja Uno cambia de amigos Cambia de trabajo Cambia de manera de pensar Cambia de estilos de vida Alguien que no Tenía una pareja convencional Un día dice Voy a probar ¿Por qué no? Conocí a alguien que me gusta Y que me pide una pareja abierta A lo mejor estoy preparado Para hacerlo Tengo ganas No sé Y después O al revés Lo hiciste Y dijiste Mira ya a esta altura Ahora no quiero No me gustó Si vos no sacás Argumentos De las experiencias Como para decir Esto lo sigo pensando Y esto lo pienso Diferente Es muy raro Que la vida Siempre te dé situaciones Que apoyen tu postura Si eso es así Es que sos un necio Porque nadie Porque nadie tiene razón Siempre Así que Siempre Algo En algún momento Te vas a tener que mover Tengo que hacer un llamado Amigos y amigas Les quiero contar Que lindo que volvió Rolón Hacía falta Hacía falta El licenciado Rolón Presenta Palabra plena El 29, 30 y 31 de marzo En el Auditorio de Beigrano Entradas en venta Por sistema Ticketek Ya me pidieron varios No para Rolón Nunca Se va a Miami ¿No? Sí, el domingo El domingo ¿Vas a hacer la obra ahí? Vamos a dar unas charlas En Miami Y a presentar el libro En Miami Y en México Happiness Igual Miami A ver el castellano Happiness No pasa nada También sos el terapeuta De No Ese no tiene problemas De ser que busqués Rolón Te fue muy bien en Madrid ¿No? Lo vi ahí Espectacular Fue muy lindo Y somos Muy queridos allá O sea Muchísima gente De todos los miércoles Te escuchan perros Y La verdad Muchísimos argentinos Que estaban allá Bueno Latinos y españoles También ¿No? Digo latinoamericanos Perdón Y españoles también Y Es muy fuerte De verdad Así que Yo te voy a decir algo Cuando termine de decir esto Es muy fuerte Lo que se genera En este programa La opinión de cada uno De ustedes Las distintas posturas Esa posibilidad De justamente Analizar Qué es una opinión Qué es un argumento De rever posturas Que tenemos De jugar el juego De cierto pensamiento De cierto pensamiento Posible Es muy importante Y la gente La gente lo recibe Sobre todo Los que están muy lejos O sea Que me decían Yo los escucho Porque es el momento Donde Escucho pensar Gente que piensa Más o menos Digamos En un idioma Que me gusta Una velocidad Que me gusta Bueno Es fuerte Así que Es fuerte Como se viraliza Lo que hacemos En la medida Que viajo Me doy cuenta Así que Quiero decirte algo Andy Gracias De nada Gracias a vos La verdad Que estamos muy contentos Estés acá En el programa Todo lo que fuimos Construyendo Está buenísimo Hoy te recibimos Con la orquesta Bueno Con dos trompetas Con dos trompetas La promesa De una orquesta Más grande Con la promesa Siempre Los papelitos Los tenés que juntar vos Porque fueron para vos No Yo lo que te iba a decir A la japonesa Para cerrar Para cerrar Columna Hoy te iba a decir Que importante es La confianza Porque cuando Cintia te vea Con toda la brillentina Que tenés En tu pecho En la cara Y en todos lados Es importante saber Que Guardame la afirmación De Rubana Que no fue a la Breche Si no Estuvo acá Los papelitos Y después empezaste Poniéndote a prueba Yo digo Qué difícil después Sentarse acá Y hacer una columna Normalmente Después de un estado No sé Si de vulnerabilidad O de Bueno Pero eso es lo que dijo De todo o nada Porque él dice Soy aprendiz Al lado de De Ciro Claro No se conocería nada Que no sé qué Y no soy Siempre aprendiz Ni sé todo Allá no sabes todo Y acá no es aprendiz De maestro Eso es lo que hablamos ¿No? Pero por supuesto Pero es más A mí me maravilla Me maravilla Estar ante situaciones En las que Sé poco ¿Por qué? Porque hay un placer Enorme en aprender ¿Sí? E incorporar algo Que uno no tenía Es hermoso Es emociona A mí me emociona mucho Entonces Yo no No entiendo a veces El placer De los que quieren Sabérselas todas ¿Sí? Porque debe ser muy triste La vida De alguien que cree Que ya no tiene nada Para aprender O sea Si lo único Que nos mueve En este En este derrotero Es que allí Adelante Hay un enigma Hay una sorpresa Hay algo Que me va a obligar Justamente a cambiar Como decía Jairo ¿No? A cambiar De postura A encontrar algo A ver ¿Qué nos puso por delante La pandemia Cuando vino? Y bueno Nos tuvimos que acostumbrar A trabajar Cada uno de nuestra casa Con el Zoom Con esto Con aquello Y cómo hacemos Nos puso Nos puso a trabajar Con cosas Que hoy no sirven Aunque no sean indispensables Las capitalizamos Entonces a mí me encanta Capitalizar experiencias Totalmente Además ir por la vida Con la posibilidad De decir Mirá Esto lo conozco Y lo comparto Y esto no lo sé Y a ver Quién anda por ahí Que me lo pueda enseñar Porque me importa Cerramos acá La sesión de hoy Muchas gracias Gracias Gabriel Nos vemos Los amigos de Ford Compartimos No la primera Pero alguna canción De la mañana Esto es Zoom Esas palmas Nos hablas Te respondemos Nos escuchas Te acompañamos Perros de la calle Cada mañana Por Urbana Play Quiero un son Anatómico Quiero el fin Protagónico El secreto Entre tus labios De plata El mi asiro Inolvidable Quiero un Protagónico Ven Pruebame Y verás Que todos Somos adictos A esos juegos De artificio Voy a hacer De un macro Porno intenso Lo que seduce Nunca suele estar ¿Dónde se piensa? Su Por aquí Ya estuve De largas A reír En tus comisuras Dame un son Luz Cámara Acción Con Ford Iniciamos el día De la mejor manera Con una buena canción Ford Ready for more Perros de la calle Somos una banda Desde hace banda Urbana Play Ciento cuatro tres Somos la radio que ves El tráfico de la ciudad Es un caos Disfruta todo el sabor De una buena Heineken cero cero En cualquier momento Del día Porque con Heineken cero cero Ahora podés Antes de manejar Heineken cero cero